Listo, entonces ya estamos grabando. Ok, entonces vamos a comenzar. Tenemos en este caso funciones 1, funciones estadísticas y matemáticas. Es lo que tenemos el día de hoy. Listo, vamos. Este archivo es más o menos la simulación. La simulación de alguna... Podría ser algún software que nos hizo la descarga de material, por ejemplo, de un reporte de venta de un primer semestre. Tenemos, por ejemplo, siempre es bueno que cuando ustedes entren a algún lugar o les vean algún archivo en Excel, siempre sería bueno que ustedes revisen la data, vean de qué más o menos va la información. Yo tenía a veces personas que trabajan con nosotros y a veces están un poco perdidas porque no analizan la información, no la analizan demasiado bien. Acá, por ejemplo, es un reporte de venta de un primer semestre. Recuerden que el primer semestre de enero, de enero a julio. Ok, tenemos artículos, ok, que son los artículos que se están vendiendo. Tenemos el cliente que los está comprando y el departamento de la compra. Recuerden que estamos trabajando con el primer semestre de enero a junio. Cualquier persona que esté en el rubro de ventas, sean vendedoras, sean vendedoras, sean vendedoras, sean vendedoras, sean vendedoras, conocen este punto. El primer semestre de enero a junio o julio, si no se me equivoco. Ok, listo. Y así, como hay directamente ventas mensuales, vamos a suponer que en este caso algunas empresas vendieron, otras no. Si ustedes se dan cuenta aquí, tengo, por ejemplo, en el primer rubro de camisas de textil peruana por Arequipa, los dos primeros meses tengo ventas, después en marzo no tuve pedidos, en el mes de junio tampoco, en el mes de abril sí tuve. Ok, listo. Después tengo directamente algunas interrogantes que me están pidiendo para el análisis. Tal vez el equipo de gerencia, el equipo de marketing, el equipo de toma de decisiones, me está pidiendo alguna información referencial. Tal vez el total de ventas. También vamos a ver el promedio de ventas. ¿Cuál fue la venta máxima? ¿Cuál fue la venta mínima? ¿Cuántos meses se han realizado ventas? ¿Cuántos meses no se han realizado ventas? ¿Cuál fue la venta que más se repitió? Y la cantidad de ventas registradas. Después de todo este análisis, perdón, de todo este cuadro, vamos a generar algunos reportes. Reportes clásicos, unos reportes bien clásicos y bien sencillos, a base de fórmulas. Y también vamos a hacer otro pequeño ejercicio, donde ya vamos a combinar un poquito funciones lógicas y condicionales. ¿Ok? Es lo mismo. Vamos, hoja 1. ¿Ok? Bueno, según funciones 1, vamos a ver en este caso, algunas funciones como una de ellas es la función contar y contará. ¿Ok? A ver, vamos por partes. Tenemos el total. Nos están pidiendo un total de forma... por artículo. Y también nos están pidiendo por mes. ¿Ok? Por artículo y por mes. Ahora, recuerden que la fórmula que nos permite, perdón, o la función que nos permite trabajar el... Quiero que todo el mundo lo conoce, sea novato, ¿no? Es la función suma. ¿Ok? Vamos a utilizar signo igual. Función suma. Recuerden que en la clase de ayer les comenté que ustedes pueden trabajar más rápido en el uso de las fórmulas utilizando la tecla tab, la tecla tabulador. Recuerden que Excel es sensitivo. Sensitivo quiere decir que cada vez que ustedes se crean una letra de la fórmula, Excel les va dando las posibles fórmulas que coinciden con ese nombre. Yo pongo igual S y me aparecen todas las fórmulas que corresponden a S. C, sí, sí, punto error, pero no es. Si quiero hacer un filtro más exacto, pongo U y aparece subtotales, suma, suma de cuadros. ¿Verdad? Vamos con la función suma. Una vez que ya la tengan, tecla tabulador. Y la función suma necesita parámetros, varios parámetros de entrada. Como mínimo dos. Por eso aparece en la parte inferior número uno, número dos. Vamos a coger referencialmente, porque lo que vamos a hacer es referencia, referencia de celdas. Ok. Voy a hacer la referencia de enero hasta junio. Así como es directamente, hacemos clic en enero, un clic sostenido y lo vamos arrastrando hacia la derecha. Ok. Para abarcar todos los datos que hay desde enero hasta junio. Si ustedes se dan cuenta, hay un rango que se hizo. Ok. Hay un rango. Voy a maximizar un poco mi pantalla para que pueda explicar este punto. Hay un rango que se hace. Hay un rango que se hace. Por ejemplo, aquí está suma de D4 hasta I4. Cierro paréntesis y aparece directamente un rango. El rango de inicio de esta fórmula es que inicia de D4 y está terminando a I4. Ok. Esto no tiene mucha lógica, no tiene mucha desexplicación. Es de donde inicia y a donde acaba. Vamos a darle Enter y automáticamente nos va a aparecer el monto total. Yo les comentaba que también podríamos hacer lo siguiente. Igual. Igual, por ejemplo, escribiendo directamente el monto. Pero bueno, esto no es una buena práctica de desarrollo. ¿Por qué? Porque según teóricamente estos datos son directamente variables. Pueden ir cambiando en el transcurso del tiempo. Tal vez dentro de mis informes me di cuenta que no fueron 38.000, fueron 39.000. Yo cambio un parámetro dentro de todo mi rango. Y se dan cuenta que el total se va autoactualizando, ¿verdad? Esa es la función bien clásica con respecto a la vinculación de CERES. A ver, un momento chicos para poder inhabilitar la anotación de los participantes. Porque están que me raya envuelta en la pantalla. Listo. Voy a borrar esto un momento. Listo. Ok. Aquí ya hemos obtenido. Hemos obtenido el total. El total de nuestro primer. Ah, disculpen. Si es que no les aparece el mismo resultado. Yo lo que pasa es que yo envié una versión subida y ya la subí. Y yo internamente estuve manipulando algunas cositas porque quería hacer un peguito aquí con los números. Y tal vez por ahí he cambiado algunos montos. Este, Andrea, si por ahora salen otros montos, tal vez revisas. Yo tal vez tengo otros dígitos. Creo que sí los cambié algunos. Pero la lógica es lo que importa. La forma del proceso, de cómo se realiza o cómo se halla el resultado. ¿Ok? Sí, estuve manipulando un poco los números. Pero si tú gradualmente sacas el cálculo en una calculadora, tiene que ser lo mismo de lo que tú tienes en tus datos. No hay que fiarse de lo largo que yo tengo. ¿Ok? Listo. Sí, listo, Andrea. Ok. Aquí también vamos con la segunda opción, que es igual. La función suma. Y hacemos gradualmente referencia de rango en todos mis datos que yo deseo sumar. En este caso va cambiando de D5 a L5. ¿Ok? Voy a hacer Enter. Y también me va a dar un monto referencial. Un monto exacto, perdón. Ahora, yo le hago dos. Bueno, yo he hecho dos para que se den cuenta cómo se hace. Pero los que ya manejan este punto saben que pueden seleccionar una y hacer clic y referencia para todos los gastos. ¿Verdad? La forma más fácil. Por eso la práctica es que solamente, por ejemplo, hago uno y el resto voy y arrastro. Eso se llama referencia. Hacemos referencia. Entonces, recuerden que en la referencia ustedes lo encuentran haciendo clic en la celda. Y en la parte inferior derecha aparece un pequeño cuadrito más durecito de color verde. Donde hacen clic y recuerden que el cursor... Cuando hablamos de cursor hablamos de la flechita del mouse. Este cursor, cuando está fuera del rango, está con una cruz blanca. Aquí un borde negro. Cuando se hace referencia, la cruz blanca toma la apariencia de una cruz negrita más fina. Hacen clic sostenido y lo van arrastrando hasta donde desean llegar. O si no, también la práctica es clic y hacer doble clic. ¿Verdad? Hacer doble clic para que automáticamente aparezca. ¿Ok? No tiene mucha lógica. Es muy, muy fácil ese tema de la función suma. ¿Ok? Es muy fácil de la función suma. A ver, de un momento que tengo que aceptar. A tres chicos que se acaban de unir. Ya, listo. ¿Ok? Es muy fácil. Igual, para que más o menos tengan la lógica o para que más o menos vean cuál es o cómo se trabaja la fórmula. Recuerden que ustedes pueden rastrearla. Lo comenté el día de ayer. Pueden, por ejemplo, hacer clic a un resultado, a una información y a fórmulas. Y se van a la opción de rastrear precedentes. Para que ustedes se den cuenta de esta fórmula de dónde salió. ¿Ok? Por ejemplo, para nosotros tener este resultado, he tenido que hacer la suma de todos estos datos. Esto es muy usado cuando nos entregan, por ejemplo, un libro. Nosotros no sabemos ni de dónde salió este dato. Podemos hacer el rastreo e irnos guiando. Ah, ok. Este monto salió porque sumaron este, porque sumaron este. ¿Ok? Ese es con respecto a rastrear precedentes. Y el otro que es rastrear dependientes, es saber este monto hasta dónde se va. Por ejemplo, si yo este monto lo utilizo por otro lado. Voy a llamarlo, por ejemplo, por acá. ¿Ok? Voy a llamarlo. Si yo rastreo y le digo, ¿sabes qué? Este monto, ¿a dónde más lo están utilizando? Voy a la segunda opción que es rastrear dependientes. Entonces, fórmulas, rastrear dependientes. Y ahí me dice que el monto ya ha salido por acá. ¿Ok? Esta opción de auditoría, porque es auditar una fórmula. Esto se llama auditar o rastrear una fórmula. La palabra técnica es auditar. Si quieren auditar una fórmula, ¿a dónde se va y de dónde viene? Pueden usar directamente esta función. Esta opción de rastrear de dónde viene y hacia dónde se va. ¿Ok? Si ya desean ver, quitar, hacen clic en quitar fichines. ¿Ok? Voy a eliminarlo también. Listo. ¿Ok? Así que hay una función que permite hacer todo esto. Que es la función suma. ¿Ok? Es la función suma. Listo. Entonces, vamos marcando dentro de nuestro Word que la función suma ya la hemos visto. Por aquí debe estar. Acá está. Dentro de la función matemática. Suma. Vamos a marcarlo. Ahora, también me imagino que ustedes han debido escuchar la opción que generalmente siempre utilizan, que es la sección autosuma. Suma y autosuma es lo mismo. O sea, autosuma directamente es una suma rápida. Porque recuerden que para poder utilizar suma, lo que hemos hecho, por ejemplo, es abrir la fórmula, escribir la palabra suma, hacer la referencia de rangos, cerrar mi fórmula, darle enter y automáticamente tengo. Se hizo un proceso pequeño, ok? Pero también existe lo que es la autosuma. La autosuma directamente es una suma rápida. Una suma rápida. Podemos realizar una autosuma con lo siguiente. Para realizar una autosuma podemos, por ejemplo, seleccionar todos los rangos numéricos, ir a la pestaña de inicio. Y en la pestaña de inicio hay una sección que dice modificar autosuma. Si ustedes se dan cuenta, dice clic en autosuma y automáticamente me dio el resultado. Automáticamente me dio el resultado, ¿verdad? Es válido las dos opciones, suma o autosuma. Bueno, en mi caso siempre uso autosuma. Selecciono autosuma y listo. Ok? Por ejemplo, voy a borrar este último dato de acá para que se den cuenta cómo trabaja. Seleccionamos los datos y vamos a la opción que diga autosuma y me da. Si yo selecciono mi dato, he utilizado internamente la fórmula suma. Esta es mi barra de fórmulas. Ok? Es lo mismo. Ok? Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Listo. También, también, por ejemplo, hay un pequeño atajo de teclado que permite hacer esta autosuma. Hay un pequeño también atajo de teclado. Siempre es bueno que ustedes sepan atajar el teclado que permite hacer estas sumas. Por ejemplo, ok? Que es la función, la tecla AL, más SHIFT, más el signo igual. Ok? Vamos a verlo. Así como también nos están pidiendo las fórmulas por artículo, vamos a hacer una suma por mes. Ok? Por ejemplo, acá tengo una columna, una columna con todos los montos por meses. Y aquí me están pidiendo un total. Ok? Creo que en el archivo que les envié ya estaba rellenado. Pero no hay ningún problema. Si usan, hacen clic, seleccionan y los elimina para que quede en blanco. Ahora, existe un atajo rápido que nos permite usar el teclado para hacer una autosuma. Esta es la tecla SHIFT, AL, más el signo igual. Ok? Y miren cómo se trabajó. Miren cómo se hizo. Ok? Es lo mismo que en una autosuma. Por ejemplo, subrayo toda mi columna en montos. Presiono la tecla AL, la tecla SHIFT y cero. Y automáticamente me da el resultado. Ok? A ver, si no conocen el tema de las teclas, voy a por acá abrir mi teclado virtual. Ok? Aquí está mi teclado para que más o menos se guíen de cuál es la combinación de teclas que nos permite generar el tema de la suma rápida. Ahora, presionamos la tecla AL, que es la que está al costado de espacio. Así que se hace en una laptop, siempre al costado del botón Windows. Mantienen presionada la tecla AL. Por aquí debería haber entre mayúscula y bloc mayúscula una tecla que se llama SHIFT. Aquí no se encuentra. Presionan AL, SHIFT y el igual que está en la parte superior. No el igual, porque por acá creo que en algunos teclados numéricos aparece el igual directamente acá. Bueno, este no. Sería la tecla AL, SHIFT y el signo igual que está en el cero. La tecla cero siempre... Si ustedes se fijan en el teclado ahorita, la tecla cero tiene un signo igual, que es este. Presionan AL, SHIFT cero y automáticamente deberían darle. Pero previamente deberían hacer esto. Seleccionamos AL, SHIFT cero y ahí está el resultado. Si se dan cuenta, ¿ven? La forma más rápida de trabajar. Porque a veces lo que queremos es tiempo. AL, SHIFT cero y automáticamente en este caso tenemos el resultado. También puedo hacer referencia para la izquierda, para la derecha también. Podemos seleccionar y vamos arrastrando. Y si se dan cuenta, hemos obtenido los resultados bastante rápidos. ¿Ok? Suma como fórmula, autosuma como suma rápida y AL, AL, SHIFT cero para hacer también una suma bastante rápido. Son tres formas que ustedes pueden utilizar para poder llegar a hacer una sumatoria. Porque lo que está haciendo es sumatoria. Sumando montos, en este caso, de formato contabilidad. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen el símbolo soles. Tienen el símbolo soles. Y para poder llegar a esta simbología soles, le ponen que este dato tiene que estar en un formato contabilidad. Por ejemplo, bueno, voy a darle un poco más de espacio acá. Y por ejemplo, aquí en una celda en blanco yo puedo poner, por ejemplo, un 5. Que ese puede ser 5 años, 5 meses, 5 goles, por ejemplo, 5 participantes. Pero si yo quiero darle un poco de valor exacto, decirle que esta es una cantidad monetaria en soles, o en dólares, o en yenes, o en euros. Puedo yo cambiar el formato. Recuerden que ayer vimos el tema de formatos. Cuando hablamos de formatos, hablamos de apariencia. Cambio de color, cambio de tamaño. El cambio de la fuente. ¿Ok? El cambio de la fuente. Pero en ese caso quiero darle un cambio de formato moneda. Formato contabilidad. Estando en la tecla, en la pestaña de inicio. Grupo número. Y aquí hay una sección que dice contabilidad. Hago clic en la pestañita y le doy la moneda que quiero trabajar. En este caso, si voy a trabajar para Perú. Soles. Y ustedes se dan cuenta, según o depende la distribución del teclado. Porque a veces me consultan. Porque, por ejemplo, a mí me sale 5,0. Y a mí me sale 5.00. Eso ya depende de la distribución del teclado. Por ejemplo, yo actualmente tengo un teclado español Perú. El español Perú hay con puntos y comas para los milis y las milésimas. Así que, esto es con respecto a formato numérico. Formato contabilidad. Así que, la primera fórmula que hemos visto. Recuerden que en el curso siempre vamos de menos a más. Vamos a ir subiendo de nivel ahorita. Después existe otra fórmula que es la parte del promedio. ¿Ok? Nos piden el promedio de ventas. Porque a veces nos dicen, a ver, señorita Luz. Vamos a sacar el promedio de ventas. O sácame el promedio de ventas de las ventas de camisas con texil peruana y Arequipa. ¿Ok? ¿Cuál es tu promedio de ventas? Recuerden que el promedio de ventas es el punto medio de una sumatoria. Es como, el ejemplo más práctico es como tu promedio de notas. ¿Ok? Tómelo como su promedio de notas. En el mes 1 tienes un 15. En el mes 2 tienes un 20. En el mes 3 tienes un 14. El promedio es la suma de esa cantidad de notas dividido entre la cantidad. Es el punto medio. ¿Ok? Este promedio es bastante utilizado en los reportes de gerencia. A veces ellos quieren hallar el punto medio de ventas. ¿Cuál es el punto medio de ventas? Te comentan. ¿Cuál es el promedio de ventas? Entonces, para eso existe una fórmula. La fórmula, como su mismo nombre lo comenta, es la fórmula promedio. Igual promedio. Miren, yo pongo prom. Ya me aparece promedio. Presiono la tecla TAP. Y automáticamente se autocompleta. ¿Ok? Y también, siempre como buena práctica de trabajo, guíense de las ayudas. Si por A o B no se acuerdan de la sintaxis de una fórmula, siempre en la parte inferior de cada fórmula aparece directamente la sintaxis de esta. O sea, qué datos necesita esa fórmula para que pueda funcionar. En este caso promedio, me comenta que necesita mínimo dos números para hallar el promedio de estos dos. ¿Ok? Así que nos están pidiendo el promedio de ventas. Clip. Y hacemos la misma operación. Seleccionamos. Y cerramos con Shift 9 el paréntesis. Enter. Y automáticamente el punto medio de estas ventas es de 42.000 soles. El total de ventas fue de 170.000 soles. Y el promedio o el punto medio o el punto de quiebre es directamente de 42.586. ¿Ok? Que ese es directamente el punto promedio. Igual. Ya conocemos. Vamos un poco más rápido. Ya conocemos el punto de referencia. O sea, clic y arrastramos. Hemos obtenido el promedio de ventas individuales por cada fila. ¿Ok? Cada fila ya tiene su promedio de ventas individuales. También nos están pidiendo el promedio directamente en ventas por mes. Igual. Igual promedio. Prom. Tab. Recuerden que ya vamos trabajando un poco más rápido. Tab. Seleccionamos las ventas de todo el mes de enero. Y le damos Enter. Listo. Punto medio de ventas. En el mes de enero tengo 69.000 que es mi punto medio. ¿Puedo hacer referencia para un costado? Sí. Clip. Y hacemos referencia. Hasta lo último. Hacemos referencia. Vamos guardando cambios. Se me voy a colgar el Excel. Listo. Ya hemos obtenido nuestro promedio de ventas. ¿Ok? Hemos obtenido nuestro promedio de ventas por mes. Así que. Total. Una sumatoria. Función suma. Promedio. Que permite hallar el punto medio de ventas. Hemos trabajado con la función promedio. Así que. Función promedio. Ya lo vamos a tachar. ¿Dónde está promedio? Por acá está. Existe también una variante de promedio. Que es promedio.siclo. Ya también vamos a verlo. A ver. Por acá tengo una consulta. Me comentan de resultados diferentes. A ver. Ok. A ver. Vamos a ver. Voy a poner pausa un ratito a la transmisión del video aquí. Voy a descargar entonces el archivo que yo envíe para también trabajar lo mismo. Yo creo que si yo he modificado bastantes cosas acá. Voy a descargar un momento el archivo que yo envíe al WhatsApp. Para poder trabajar lo mismo y no tal vez haya confusión. Vamos a ver. Vamos. Gracias. 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 A ver, mientras que voy trabajando, tenía una chequilla de dos montos, ¿ustedes son los mismos? Tal vez por aquí algo debe haber cambiado. Me imagino que aquí este monto debe haber cambiado o algo. Si no, me avisan, pues. Ah, ok, ya me dieron por aquí el dato. A ver, gracias Anaís, solo le cambié el dato donde le pusiste 39.84. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí lo cambié. Sí, ya me acordé ya. Sí, aquí estuvimos manipulando un poco. Creo que fue 38. A ver. Sí, creo que fue 38. Fue 38.000. Sí, fue en enero. Ahí está. Debería coincidir. Si no me avisan, pues tal vez es un cambio por ahí. Pero la lógica es la misma. La idea es que la lógica es la misma. ¿Ok? La lógica es la misma. Gracias chicos por ahí apoyarme. Sí, no me había acordado que le había cambiado el monto acá. Muy bien, Gloria, ahí estamos. ¿Ok? Listo. Después, las típicas preguntas que a veces nos comentan en gerencia. Gracias a ellos en algún momento también trabajé para alguno de ellos. Te preguntan cuál es la venta máxima. Te dicen a veces, a ver, ¿cuál es el monto máximo que has trabajado? Por ejemplo, este... Porque también hay preguntas que te comentan, o en qué mes fue el donde más se vendió, y en qué mes donde más menos se vendió. Esto, por ejemplo, las preguntas típicas que se hacen es para hacer toma de decisiones. Por ejemplo, si yo vendo un producto X, y yo sé que en el mes de enero mi producto cae, tengo que analizar por qué cae. Tal vez, no sé, si yo vendo útiles, tengo una librería, obviamente que el pico más alto de ventas van a ser en los tres primeros meses. ¿Ok? Incluso también desde diciembre, si que tengo una juguetería, por ejemplo. Y ya a mitad de año la venta va a caer bastante, ¿verdad? Tengo que analizar. ¿Por qué? Porque no todo el año voy a ir a dedicarme a vender útiles, a veces en el mes de enero, a empresas de útiles. Según la época, tal vez en febrero, marzo, abril, vendo otras cosas. En diciembre vendo juguetes. Esa es la idea de todo esto. ¿Ok? A ver, en el tema de la venta máxima, no vamos a buscar la venta máxima ahorita. Vamos a verlo más adelante. Pero sí puedo ahorita yo hallar cuál fue la venta, el mayor tema de venta. Porque lo que quería primeramente saber qué mes. También puedo saber cuál es el monto mayor. Así que aquí, cuando quiero hallar máximos valores dentro de un rango numérico, puedo yo utilizar la fórmula MAX. La fórmula MAX nos permite hallar el monto máximo de un valor numérico. ¿Ok? Así que puedo igual MAX. Ahí aparece. Tecla tabulador. O si no, también nos pueden hacer doble clic. Tal vez no se acostumbran mucho con el teclado. Y también nos pide como referencias datos numéricos. Así que, voy a seleccionar mis dos datos. Y los, los cierro. ¿Verdad? Y ahora me dice que dentro del primer semestre de trabajo, la venta máxima fue de 55 mil soles. ¿Ok? Ahí está. Preguntas de gerencia en el momento se realizan y se hacen. ¿Cuál fue la venta máxima, señorita? Tal. Ah, ok. La venta máxima fue de 55 mil 553.34. Soles. Y corresponde, por ejemplo, al mes de abril. Aquí automáticamente se puede ver. ¿Ok? Pero no es lo ideal. No es lo ideal. Aquí, obviamente, porque tengo una cantidad de datos bastante corto. Puedo ver, ojo que es abril. Pero ya vamos a ver cuando tenemos varios datos en general. Porque existen fórmulas que me permite hallar esto. Listo. Así que, vamos trabajando. Referencia relativa para todos. Y, listo. Ahí están las ventas máximas. Ya puedo darme cuenta que a estos dos productos que pertenecen a pantalón y medias de Arequipa y Cusco son donde más fue el pico de ventas mayor. Y esto, inclusivamente, en algún momento lo puedo graficar para hacer un gráfico lineal, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Así que, función max que me permite hallar el máximo valor. Ya está. También existe la función mínima que me permite hallar el valor más pequeño, el valor que menos se vendieron, el monto más micro que se vendió. Puedo trabajarlo de la siguiente forma. Igual min. ¿Ok? Igual min. Que es, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Tecla tabulador. Y también nos va a pedir un rango numérico. Así que, en mi primer rango numérico, recuerden que siempre va a ser el primero. Ya hallando el primero, puedo hacer referencia relativa. ¿Ok? Y el valor mínimo fue de 21 mil soles. Miren como ya estamos teniendo ya algunos reportes. Tengo la ventana, la venta total, cuál fue el punto medio de ventas, cuál fue el valor máximo de ventas, cuál fue el valor mínimo de ventas. ¿Ok? Y lo clásico que hacemos todos, referencia, clic, y arrastra. Ojo que el tema también de hacer clic y arrastrar no aplica para todas las, no aplica para todos los procesos. En algún momento hay algún proceso que no va a requerir, donde lo que se hace es fijarlas. Lo que se conoce como fijación de celdas. Lo que se conoce como fijación de celdas. Que también vamos a ver en algún momento. ¿Ok? Pero listo. Aquí aparece el tema de las ventas mínimas. ¿Ok? Las ventas mínimas. Así que la venta máxima de esta fila fue de 55 mil y la venta mínima fue de 21 mil soles. ¿Qué le pertenece al mes de febrero? Ahí tengo que analizar con mi equipo técnico por qué en febrero en la ciudad de Equipa no se venden camisas. Tal vez puede ser frío. Bueno, es análisis. Listo. Entonces, mínimo ya vamos a trabajarlo. Vamos a tacharlo. Listo, señores. Hasta aquí alguna consulta. Recuerden que estamos viendo funciones matemáticas bastante básicas. Hasta aquí alguna consulta. ¿Algo tal vez nos entendió? Si hubo un poquito de interferencia con los números que estuvimos cambiando por ahí. Estuvimos jugando con los números. Pero la idea es que la lógica es la misma. ¿Se entiende? Listo. No hay ninguna consulta. Quedó todo entendido. Si ya manejan Excel eso también puede ser fácil para ustedes. Si ya han manejado antes Excel esto es muy fácil. Pero siempre hago esta introducción. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir por acá y después nos vamos a ir por acá y después vamos a abrir otro cuadro donde ya se va a ir complicando la cosa. Así que si es que hay buena lógica o buen cimiento entonces cuando ya estén llevando algo un poco más empresarial ya no van a tener ningún problema. Si es que están laburando en una empresa ya no van a tener miedo a coger este Excel. Recuerden y esto es un poco más de análisis. Si ustedes ven las ofertas laborales dentro de los mercados sea cual sea tu carrera siempre te piden conocimientos mínimos en Excel o ofimática que nos desinteres. Y es importante. Así que sí les recomiendo que no salgan del grupo porque vamos a lanzar otro curso tal vez de Microsoft Project que es otro que estamos trabajando y otro de Power BI y otro de Marketing Digital. Siempre comenzamos con un curso gratis para que más o menos ustedes vean cómo es el tema de estos cursos. Ya conocen también la calidad de material que brindamos. Listo. Otra pregunta que tenemos acá. ¿Cuántos meses se han vendido? ¿Ok? Ahora, en este caso si ustedes se dan cuenta dentro de la parte verde hay meses donde no tengo nada. ¿Ok? Siempre es por ejemplo recomendable no poner cero. ¿Ok? Porque si pongo cero lo voy a tomar como un dato porque ya existe un dato interno. ¿Ok? Ya existe un dato interno. Siempre recomiendo dejarlos así en blanco. En algún momento yo puedo hacer un análisis de esto y saber cuántas ventas no tengo nada. ¿Cuántas ventas no vendí? ¿O en qué mes no vendí? ¿Ok? A ver chicos me dan unos segunditos. Voy a este recargar un poquito de agüita. Un segundito por favor. Gracias. Listo. ¿Ok? A ver. el tema de cuántos meses se han vendido. Acá por ejemplo vamos a utilizar dos fórmulas que a veces se confunden. Existen dos fórmulas que es una que es contará. ¿Ok? Voy a ponerlo por aquí. Y existe otra fórmula que es contar. ¿Ok? Que son fórmulas se podrían decir parecidas pero sí tienen un grado de diferencia entre uno y otro. El tema de la fórmula contar vamos con la primera. El tema de la fórmula contará. Ustedes pueden ir trabajando ahí contar. Lo que hace la fórmula contará que es la última disculpen es esta. Lo que hace es que me hace un cálculo de las celdas que no se encuentran vacías. O sea ahí dice cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango. ¿Ok? Así que para ir con contará cuenta la cantidad de celdas no vacías. ¿Ok? Aquí por ejemplo en unas en estas celdas pueden haber texto puede haber números puede haber carácteres especiales pueden haber fechas y los va a contar no tiene diferencia. ¿Ok? Así que cuando nos preguntan cuántos meses han vendido acá dentro de estas celdas tengo datos tipo numéricos en formato contabilidad puedo utilizar esta fórmula que es la fórmula contará a ver existe un momento para que también se confunde la contar punto blanco que es la que vamos a ver también más adelante ¿Ok? Esta es la contar punto blanco que lo que hace la contar punto blanco es que comienza a contar las celdas vacías perdón las celdas celdas vacías ¿Ok? Por ejemplo ¿Cuántos meses no se han vendido? ¿Cuántos meses no se han vendido? Acá contar punto blanco ¿Ok? Y podemos por ejemplo seleccionar el rango podemos seleccionar el rango de todos mis meses y aquí tendría que devolverme como resultado dos que dos meses no he tenido ventas ahí está ¿Ven? Que en dos meses yo no he tenido ventas puedo hacer referencia para todos en este tuve dos meses sin ventas acá tuve un mes sin ventas acá tuve ningún mes o sea en todos los meses vendí y aquí está ¿Cuántos meses no he vendido? Aquí he utilizado la fórmula contar con el prefijo blanco contar punto blanco y el rango es de todos mis meses me está devolviendo directamente directamente datos ¿Cuántos meses no he vendido? ¿Ok? Entonces contar punto blanco es otra de las fórmulas que hemos visto ¿Cuántos meses he vendido? Vamos a utilizar la fórmula contar ¿Ok? La fórmula contar lo que hace es que nos va a devolver cuántas celdas contienen números ¿Ok? como estoy utilizando trabajando con celdas numéricas puedo utilizar contar y listo o sea ¿Cuántas o cuántos meses? Ahí está primer trimestre disculpe primer trimestre primer semestre perdón son seis meses de los seis meses en cuatro meses vendí y en dos no tuve venta ¿Ok? vamos a poner vamos a poner que en marzo si estuve vendiendo que fue tal el monto ahí está se cambió si dan cuenta que se cambió por acá se cambió por acá y también se cambió que ahora si ya tengo ya tengo por ejemplo un mes que se encuentra inactivo por eso es importante que a veces si por A o B tienen algún dato que no conocen un valor que no se dio en su momento lo pongan por ejemplo en blanco no lo pongan directamente en cero porque como cero lo va a tomar como que sí porque ya existe un dato numérico ya existe un valor ¿Ok? Existe otra fórmula un poco más compleja que lo vemos en el Excel empresarial para poder detectar valores en valor cero ese es bueno como estamos estudiando el básico para no enredarlos mucho porque es una fórmula larga podemos hacer esta y aparte como buena práctica de trabajo mejor si no vendí nada no le pongan cero porque cero también es un valor numérico así que listo y si quieren tener reportes con este punto les va a ayudar bastante ¿Ok? Y para poder contar celdas que contienen datos numéricos existe la fórmula contar ¿Qué pasaría si por ejemplo en mayo en vez de un número yo le pongo texto? Yo le pongo texto ¿Qué pasaría? Si se dan cuenta me cambió de 5 a 4 ¿Por qué? Porque la teoría me dice que solamente me va a contar a las celdas que contengan valores numéricos una celda que contenga texto que contenga carácteres especiales que contenga fechas no lo va a tomar como un contar ¿Ok? Esa es la diferencia entre contar contará bueno contará todavía no hemos visto porque te lo vemos y contar punto blanco así que vamos con los mundos listo ¿Ok? Ahí ya hemos resuelto un poco ya está un poco ya resolviéndose esto y acá hemos trabajado en el total el promedio la venta máxima la venta mínima cuántos meses perdón cuántos meses se han vendido cuántos meses no he tenido ventas aquí están ya las respuestas listas para entregar a gerencia para que puedan hacer el análisis y la toma de decisiones ¿Ok? Listo voy a guardar cambios ¿Qué más? En la parte inferior nos piden algunos montos bueno eso también ya lo conocemos así que voy a hacerlo nos pide el máximo recorriendo porque para allá el máximo es max y le digo que el máximo de mi monto de ventas ahí está por mes también puedo hacer referencia hacemos referencia ¿Listo? Listo también nos piden el mínimo también nos pide el mínimo igual min igual min vamos con los todos mis meses cerramos listo venta máxima venta mínima ahora sí ya por por mes por mes no es venta por producto es por mes ya estamos bajando con reportes mensuales reportes por productos reportes mensuales reportes por productos ¿Ok? listo también así como hemos como hemos generado las ventas por registro también nos están pidiendo unas ventas totales o sea cuántas ventas en total se hicieron ahí está y esto recuerden que lo podemos trabajar con la función contar contar y mi rango directamente es todo esto todas las ventas de todos los meses vamos a ver vamos a ver si mi rango está muy bien sí ok fueron 86 ventas que se hicieron en todo el semestre de enero a junio ok ahí está cantidad de ventas registradas fueron 86 así que si quieren hacer un análisis más adelante de la cantidad o quieren hacer comparativas por años tal vez o comparativas por semestre en el semestre primero vendí 86 si ustedes también tienen la data de julio a diciembre pueden también hacer comparativas en el semestre 2 vendí 114 tal vez me doy cuenta que en ese segundo semestre las ventas suben y la idea es saber por qué ok y acá como plus también podemos saber cuántas ventas bueno o cuántas fueron las ventas que están vacías o que no se vendieron contar punto blanco en total de ventas contar punto blanco que no no se dieron que fueron frustradas y la cantidad de ventas que no se dieron son 16 ok son 16 listo son 16 y en análisis si estamos bien porque tengo 86 ventas realizadas y en 16 casos no se no se dio esta venta ¿verdad? en 16 casos así que aquí sin ser economista sin ser algún en la rama de este punto puedo deducir que mi empresa por el momento va bien ¿verdad? va bien pero hay un punto de quiebre que tengo que reducir ¿verdad? hay un punto de que tengo que reducir que es este ¿verdad? que este punto tengo que reducir lo tengo que ver tengo que achicarlo lo más mínimo posible para que haya menos cantidad de ventas que no se dieron ¿ok? y eso queda en el equipo de trabajo por eso a veces cuando hay orden de gerencia siempre las secretarias o las asistentes o jefes también de área entregan reportes balance de sus áreas ¿por qué? porque a partir de todo eso se dan análisis se dan análisis y se generan tomas de decisiones ¿ok? y herramientas utilizadas para la toma de decisiones existen varias existe Excel existe SAP existe Power BI existe Pentaho que son herramientas muy potentes para la toma de decisiones pero con un previo conocimiento de esto así que estamos por buen camino ahorita ¿ok? listo ok tenemos nuestro cuadro ya desarrollado muy fácil si es que ya tienen algún conocimiento de Excel fue demasiado fácil pero vamos a ir subiendo el nivel ahorita a ver chicos los quiero escuchar alguna consulta aquí alguna duda algo que no quedó claro se está entendiendo se está explicando bien tal vez hacemos una segunda repasada ¿listo chicos? a ver todo bien listo vamos con el segundo ahora de todo este cuadro que inicialmente lo hemos nosotros digitado o tal vez descargado de una plataforma informática de soporte de la empresa los chicos de TI tal vez o de OTI o de UTI fueron este los que nos proveyeron en esta información vamos en este tema ya a los reportes esto esto por ejemplo entregar la gerencia recuerden que esto lo puedo imprimir puedo por ejemplo seleccionar todo esto seleccionar seleccionar todo esto y por ejemplo mandarlo a impresión con la tecla control P genera el tema de la impresión acá si deseo que se vea todo esto puedo por ejemplo hacer una rotación de la hoja de vertical a horizontal ajustar los marcos decirle que solamente quiero imprimir la selección y todo esto puedo por ejemplo cambiar la orientación para que esto pueda entrar si se dan cuenta mirenme puede entrar de una mejor manera ok eso puedo imprimirlo esto entregando entregarlo a una área de toma de decisiones una área que maneje las riendas de la empresa puede ser fácil aquí bueno está un poco entendido puedo tomar decisiones pero la idea es cuál la idea que este gráfico sea un poco más resumido sea un poco más fácil sea un poco más entendible quiero optimizar las respuestas rápidas vamos vamos al tema de reportes 1 ok reportes 1 voy a maximizar esto un poco ahora nos están pidiendo por ejemplo la cantidad de ventas o sea la cantidad acumulativo un conteo quiero saber cuántas cuántas ventas de camisas se hicieron o cuántas veces aparece camisa dentro de las ventas para saber cuántas ventas de camisas hay en pantalón en México en shorts ¿por qué? porque quiero ver qué producto es el que más estoy vendiendo qué producto es el que más estoy vendiendo para irse a ver también un análisis a ver qué productos son los que más estoy vendiendo qué productos que menos estoy vendiendo para esto vamos a ver si marqué la fórmula contará también es la que hemos utilizado para eso contar también para eso vamos a utilizar una fórmula del rubro de estadística mezclado con una función lógica ¿ok? listo a ver dentro de mi cuadro tengo los productos que estoy o los artículos que estoy vendiendo por ejemplo quisiera saber cuántas veces aparece camisa o cuántas veces se vendió una camisa aquí es camisa ok por ahí modifíquenle por favor chicos si están trabajando conmigo por aquí en la columna 8 modifíquenle yo le voy a poner camisa camisa bueno es importante también que a ver por acá tengo unos pequeños errores que no me he dado cuenta por acá se llama camisa por acá se llama camisa camisa ya esto es típico de error de validación de datos bueno como lo he escrito rápido no me he dado cuenta pero existe una forma de validar esto si llevan al intermedio lo van a aprender se llama validación de datos que se encuentra dentro de datos validación de datos aquí ok eso se llama funciones si ustedes estos errores típicos se llaman errores de ingreso la información no es exactamente exacta si yo hago un resumen acá me van a salir datos erróneos así que si queremos validar esto podemos utilizar validación de datos ok eso esos temitas se ven en el tema del intermedio si lo llevan lo van a aprender son un poco más para pulir ok aquí ya salió esta error medias shorts camisetas camisa por acá camisas 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 listo ojalá que sea el único error listo a ver vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula contar recuerden que la fórmula contar lo que me permitía es activar un conteo de datos ok vamos a poner contar pero con la opción contar.si la función si o contar.si es quiero hacer un conteo pero con un dato específico o sea contar.si es quiero hacer un conteo con un dato específico ok y la sintaxis es la siguiente quiero saber en este caso la cantidad cuando es cantidad es contar quiero llevar un conteo un acumulativo ok porque también está en sumar yo no quiero sumar ventas quiero contar cuántas veces se apareció el artículo camisa o camisas dentro de las ventas o dentro de mi reporte que yo tengo por ejemplo camisas cantidad igual contar.si que es lo que me dice contar.si que lleva el conteo de un rango que coincide con una coincidencia dada así que mi coincidencia cuál va a ser mi coincidencia va a ser camisas ok contar.si pongo conta como ya hay ya está aquí tecla tabulador ahí está mira ojo yo les comento que siempre como buenas prácticas de desarrollo vean la autoayuda que estaba la fórmula contar.si para que funcione necesita de dos ingresos el rango y el criterio y otro punto aquí vamos a trabajar aquí vamos a trabajar con dos hojas reporte uno y ejercicio uno que a veces cuando las personas trabajan con dos hojas simultáneas hacen un watch y se enredan bastante y quieren tirar la computadora por la ventana miren pide dos cosas pide rango y pide criterio ok cuando trabajen con dos hojas yo les recomiendo que utilicen su barra de fórmula que está acá arriba es lo mismo o trabajo aquí o trabajo aquí no sé si se logra ver me dicen en los comentarios que se puede ver muy bien puedo trabajar o aquí o aquí ok que este es mi cuadro de nombres mi barra de fórmulas perdón ok cuando trabajo con dos hojas paralelo ok cuando trabajo con dos hojas paralelo puedo mejor aprovechar este extremo de acá puedo aprovechar este extremo de acá ok puedo aprovechar este extremo de acá a ver déjame un momento para poder esto disculpen ya no estaba viendo el teclado ok listo entonces contar.si vamos a hacer lo siguiente igual contar.si ok me pide dos criterios perdón dos entradas rango y criterio así que el rango me voy a ir miren cómo va a cambiar por favor ubíquense ustedes aquí en su en la barra de fórmulas el rango voy a ubicarme en ejercicio 1 porque quiero sacar los datos que se encuentran en esta hoja de acá selecciono ejercicio 1 miren cómo va a tomar como referencia el nombre nosotros no lo no lo hemos escrito ojo automáticamente apareció cuando decimos clip uno de los errores bien clásicos es que nosotros a veces escribimos y eso no es ok voy a seleccionar todos los artículos por los cuales se han hecho las ventas ok ya tengo mi rango de la hoja ejercicio 1 he realizado el rango de AA4 AA20 rango de inicio inicio en A4 y termino mi rango final en A20 listo terminamos con el primer criterio con la primera entrada coma o punto y coma según sea su Excel en mi caso mi Excel está pidiendo punto y coma punto y coma y automáticamente voy a criterio o sea de todo ese rango de todo ese rango que yo he seleccionado a quien quieres que lleve el conteo ok voy a decirle que a camisas ok a camisas así que tengo dos opciones o escribir o seleccionar voy a escribirlo recuerden que todo texto todo texto que se encuentra dentro de las fórmulas se van con comillas dobles shift 2 hace las comillas dobles la tecla shift y el número 2 que se encuentra arriba de la tecla Q ok shift 2 y pongo de todos ellos quiero que me cuentes todos los que pertenecen al rubro de camisas así como abrí las comillas dobles igual tengo que cerrarlas ok así como abrí el paréntesis también tengo que cerrarlo ahorita como ya estamos trabajando con datos un poco más complejas se dan cuenta que las fórmulas van cambiando un poco y en este caso ya estamos trabajando con datos que tienen más de una entrada y a veces se pueden confundir en el tema de 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 los de los paréntesis o de las comillas dobles ok miren aquí me va a arrojar bueno aquí yo le he puesto camisa no me lo va a contar porque no pertenece a camisas bueno ahorita lo arreglo vamos a darle enter y miren como automáticamente me va a mandar a mi otra hoja ven y me dice que hay dos algo que no creo bueno vamos a ver por acá en que hemos fallado camisas 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 ya debería haber tres ven como se dan cuenta ahora ya tengo tres por acá a ver camisa camisas camisa 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 listo ahí está ven como automáticamente se genera el cambio este error que yo he tenido bueno va a servir bastante para que se den cuenta que esto es automático si yo quiero ver un cambio referencial en mi reporte no tengo que volver a hacer la fórmula de contar o si automáticamente me lo va a cambiar si se dan cuenta por ejemplo no es camisa yo pongo otro dato tenía cuatro si yo vuelvo a mi reporte voy a tener tres miren se dan cuenta esto se llama dinámico se llama que la información sea dinámica la información va cambiando no he tenido yo que volver a crear la fórmula sino que automáticamente aparece ok voy a volverla a poner como normal camisas ok listo quiero hacer el estudio quiero hacer el estudio de la fórmula contar punto si como primer punto es el rango que son los datos que quiero que seleccione pero de ellos quiero yo contar solamente los que pertenecen al robo de camisas aquí yo les había comentado dos cosas o ustedes pueden escribir el criterio o pueden referenciarlo ok voy a referenciarlo ahorita voy a borrar camisas recuerden que cuando estamos dejando con texto es comillas dobles todo texto que va dentro de una fórmula tiene que ir entre comillas dobles como camisas es texto tengo que ponerlo entre comillas dobles ahora el criterio ya no lo quiero escribir quiero referenciarlo ok por ejemplo o sea referenciar es hacer clic en una fórmula que contenga el contenido que quiero buscar ok aquí por ejemplo puedo darle camisas ve ya no tengo camisas no tengo B4 por eso es que ya no va entre comillas dobles porque es una celda darle enter y ve y sale también la misma cantidad me genera también la misma cantidad ok me genera la misma cantidad la pregunta es ¿cuál utilizo? bueno para mi gusto y parecer mejor hagan referencias ok porque me imagino que este cuadro para no pasar también lo que yo pasé tuvo que estar validado ok y para hacer validación de datos pueden trabajar con datos validación de datos y eso lo ven en el tema del intermedio si desean llevar ok porque es un temita un poquito amplio ok a ver quiero que me avisen si es que se entendió las dos formas de hacer búsquedas por referencia o lo escribimos si es que no se hace un refuerzo en la segunda opción a ver chicos ¿se entendió esa opción de referir de hacer referencia búsquedas por referencia o búsquedas por artículos escritos si se entendió ¿verdad? listo a ver chicos muy bien la mayoría me dice que si está entendible ok listo Shirley muchas gracias ahora ¿por qué recomiendo ¿por qué recomiendo que sea referencia? porque aquí vienen también las buenas prácticas ¿por qué? vamos a suponer que sea que sea por ejemplo camisas voy a volver a ponerlo camisas escribirlo dentro de la fórmula camisas ok camisas enter me sale la misma cantidad ¿cuál es lo típico que siempre nosotros hacemos y esos errores de la gente grandes a los chicos que también les enseñan que hacen esto hacen clic y arrastran clic y arrastran y como el profesor me dijo que yo puedo hacer clic y arrastrar y eso funciona lo estoy haciendo aquí vamos a ver si es que la información es real me dice que hay tres pantalones voy a volver y voy a revisar uno dos tres cuatro cuatro sin embargo me está arrojando tres medias me dice que son tres voy a ver si es que son tres medias uno dos tres en este caso cuatro ¿ven? a ver señores les dejo un poco a pensar ¿por qué creen que en este caso hacer referencia absoluta hacer clic y arrastrar no funcionó? ¿por qué creen que no funcionó en este caso? por eso es que yo les comentaba en los primeros profe hola yo creo que no funcionó porque como hemos escrito la palabra camisas entonces solo voy a buscar esa pero si al siguiente ponemos pantalones medias camisetas y shorts puede que nos dé el valor exacto exacto muchas gracias Rosca eso es todo lo escucharon esa es la la respuesta en general ¿por qué? porque recuerden que en los primeros puntos yo hablaba de valores lo que son variables y lo que son constantes variables y constantes esto tendría que ser esto aquí es una constante ¿por qué? porque yo lo arrastro y miren para todos se puso camisas 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 y camisas sin embargo este dato no es fijo tiene que ir cambiando porque cuando yo hago referencia esto tiene que ir cambiando hago clic y tiene que ir cambiando si yo por ejemplo hago un vistazo al tema de rastrearlo me dice que este dato está llevándome a otra hoja que es esta donde los datos se están moviendo así que por eso es recomendable que en vez de escribirlos hagan referencia y miren si yo hago referencia voy a obtener algunos datos ¿ok? voy a obtener algunos datos exactos es mejor hacer referencia vincular vincular la celda pero ojo estamos haciendo clic y arrastrar eso se llama referencia relativa y absoluta bueno este ahora otra de las opciones que por por cuáles no podemos hacer el típico de de borrar el criterio y poner por ejemplo camisas es que es prácticamente matarnos individualmente aquí yo puedo hacerlo uno por uno e ir borrando porque tengo aproximadamente cinco artículos pero imaginemos que estemos trabajando en una línea por departamento y serían mil quinientos artículos a todos me voy a cambiar uno por uno ¿verdad? ¿dónde sería la funcionalidad? entonces bueno la otra opción es camisas sí ahí vamos ahí vamos por ese tema ahorita vamos ¿ok? vamos viendo en shorts vamos viendo si en shorts tenemos la misma cantidad shorts tenemos tres vamos a referenciarlo shorts tenemos a ver tenemos uno dos tres está muy bien camiseta dice que son dos vamos a revisarlo una dos está muy bien o bueno podemos hacer algo podemos hacer algo le opcionamos shift al igual me arroja la cantidad listo esto debería coincidir con mi total son 17 artículos en total vamos a revisar si son 17 artículos en total pero ojo aquí 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 como nos comenta su compañero Smith es bueno comenzar a fijar aquí hay que fijar algunos datos obviamente aquí está muy bien pero en buenas prácticas cuando haces esto siempre realiza la fijación fijación de celdas es como subimos nombres lo dices que se queden quietas y cuando hagas cuando hagas el click y arrastrar no se muevan si no se quedan estáticos vamos a hacerle referencia a mi rango a mi rango o sea a a4 a a20 de la hoja ejercicios o sea quiero decir que estos datos que están aquí no se muevan ni para abajo ni para otro lado que se que se queden fijos ¿cómo hago eso? hacemos click en intermedio de la celda y pueden presionar ustedes la tecla de su teclado f4 ok si ustedes se dan cuenta antes y después de cada uno se asignó un signo dólar eso quiere decir que la celda se ha fijado está fija o sea que no se va no se va a mover en algunos teclados es f4 en algunas lactos es la tecla fn f4 que la fn es la que está al costado del botón de windows comentenme si tienen algún problema con el teclado en mi caso en mi laptop es solamente f4 presiono f4 y se fijó voy con mi siguiente porque este es el inicio voy a fijar también al final clic aquí f4 y ustedes se dan cuenta ahí están los signos dólares en mi laptop en mi caso de mi laptop que es una asus trabaja con la tecla f4 directo en algunas lactos chicos es fn más la tecla f4 para fijar están en algún computador netamente que es f4 directamente si Andrea es f4 o fijar con fn muy bien listo ahí está fijo no se va a mover vuelvo a regresar listo ok contar puntos eso sí por favor es importante que me digan si se entendieron para seguir aumentando el nivel porque vamos a vamos a hacer algunos reportes más complejos más tarde quiero que me digan a ver si se entendió hasta el momento el contar con cosas en las dos formas en el bueno lo recomendable es hacer vinculación listo bueno me dicen que sí que sí se entendió ok gracias ahora ya sabemos la cantidad o sea ya lo hemos distribuido en total de mis 17 ventas que yo tuve se distribuyeron de la siguiente forma cuatro ventas se hicieron en camisas cuatro en medias y la venta mínima se hicieron en camisetas ya puedo sacar un análisis en camisetas es lo que menos está vendido y cuánto es en soles cuánto es en monedas o sea esas cuatro ventas cuánto fue lo que se dio en total cuánto obtuve en total con esas cuatro ventas de camisas en gerencia me pueden preguntar a ver listo ¿cuáles fueron las ventas más bajas? fueron de camisetas me doy cuenta que no estamos vendiendo las ventas de dos ventas ¿a cuánto asume el monto de esas de esas dos ventas? ¿cuánto es el monto que hemos recaudado por esa venta de dos camisetas? ahí es otra fórmula así que vamos a nuestro Word y contar.si ya lo hemos visto ¿ok? ahora la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar ese resultado es la fórmula sumar.si es la fórmula sumar.si si el contar.si me lleva un conteo de qué cantidad de artículos están vendiendo el sumar.si ya me lleva una suma una sumatoria un acumulativo ¿ok? entonces aquí no sé si me estoy dejando entender aquí estoy viendo la cantidad de artículos que vendí y aquí quiero hallar cuánto es el monto que se recaudó el dinero por la venta de esos cuatro productos ¿ok? eso es lo que quiero hallar aquí ¿ok? no sé si me estoy dejando entender me avisan ahí listo a ver aquí por ejemplo vamos a utilizar la fórmula que se llama sumar.si ya hemos visto la fórmula suma que es una sumatoria pero la sumar.si es la que me suma con una determinada criterio o una determinada condición porque también existe el sumar.si punto conjunto que también vamos a ver ¿ok? pero un poquito más adelante así que sumar.si ahora estos esta función se dan cuenta ya me pide tres criterios de entrada rango criterio y el rango del azúcar ¿ok? entonces mi rango vendría a ser recuerden que mejor es trabajar aquí rango me voy a mi hoja ejercicio 1 voy a seleccionar todo mi rango de artículos todo mi rango de artículos ¿ok? punto y coma criterio vuelvo a mi hoja reporte 1 y le digo que vas a trabajar con camisas ¿ok? punto y coma para ir al siguiente se dan cuenta que cada vez que termino 1 se va a poner en negrito ahora estoy en rango de suma ¿y cuál va a ser mi rango de suma? mi rango de suma va a ser el total que yo obtuve el total que yo obtuve todos estos ¿ok? este va a ser mi rango de suma selecciono y me dice que el monto ascendido en esas ventas de 4 camisas sube a 596 63.04 596.063 0.04 ¿ok? camisas 4 camisas que se vendieron el monto de ventas a lo largo de esas 4 camisas fue este monto ¿puedo hacer clic y arrastrar? sí podemos hacer pero es recomendable fijar fijar nuestro rango nuestro rango y ahora sí hacemos clic y arrastramos ahí está ¿cómo podemos comparar que esto realmente está siendo muy bien está exacto puedo hacer por ejemplo una sumatoria shift al igual y me arroja esto no es un error sino es una falta de espacio ¿ok? a veces cuando me dicen ¡ay mira! no es un error recuerda que recuerda que las las celdas se pueden redimensionar tanto de ancho como de alto aquí me está diciendo que le falta espacio para mostrar así que hace clic y arrastro 2 millones ok vamos a ver si es que ese monto coincide a ver vamos a hacer acá hago una sumatoria rápida y tiene que conseguir el mismo monto vamos a hallar el total shift al igual o bueno vamos a hacer mejor igual suma la sumatoria total a ver aquí me está saliendo 3 millones vamos a ver cuál es cuál posiblemente podría ser vamos a marcarlo aquí ah ok 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 también tenemos que fijar hemos fijado ah también hay que fijar esto sí ok ya vamos a ver 2 millones vamos a fijar también el rango de la suma ahí está 3 millones 425 mil 3 millones 425 mil ven si coincide entonces ya no hay ninguna otra temática todo está perfecto en mi caso no me coincidía ¿por qué? porque me faltó fijar el otro criterio del rango de sumas ok ahí está si coincide entonces no hay ningún problema ya está todo resuelto ven 3 millones 425 mil 801.08 ahí está coincide el mismo monto está coincidiendo está coincidiendo ven listo ahí está coincide en la cantidad de sumas esta es la cantidad total de ventas esta es la cantidad total en soles coincide y se van distribuyendo de esta forma acá ya es un poco más más este más este entendible ya me estoy dando cuenta qué producto me vende más por ejemplo estos productos venden la misma cantidad venden la misma cantidad pero no recolectan no recolectan la misma información en soles ok no recolectan la misma información en soles se dan cuenta de aquí el producto de medias es el que más se está vendiendo en cantidad y en cantidad en soles a ver Anaís ya a ver por qué vamos a ver por qué no te sale lo mismo tendría que seguirte este monto o lo más clásico fíjate si es que está muy bien la fórmula esa es la fórmula que debería haber trabajando me comentan que no les está saliendo igual a ver a cuántos no les sale el monto igual bueno el monto igual en mi laptop podría ser pero ustedes fíjense si este monto ustedes tienen coincide con su monto de ustedes porque tal vez yo pude haber modificado algo por aquí que tal vez se modificó eso es lo que quiero que tal vez me entiendan que este monto que ustedes suman que es la sumatoria que es la sumatoria total este monto es de 3 millones este monto que es aquí debería coincidir con su monto final de acá ok tal vez en mi caso me salen 3 millones en el caso de ustedes salen 2 millones porque por ahí tal vez yo en algún momento moví algo por aquí pero este monto que está aquí debería coincidir con lo que a ustedes les sale aquí esto con esto en su caso individualmente uno por uno deberían revisar muy aparte que no hay nada como me aparece aquí pero si a ustedes les coincide este mismo monto o este mismo monto entonces está muy bien la lógica está muy bien en el transcurso del curso en el momento que yo abrí modifique algo a ver me van comentando si no lo hacemos de nuevo pero para mi caso está muy bien porque si coincide si coincide con lo que yo tengo pero aquí caroli me comentó que no le coincidía ahora me dice que coincide si tal vez en un momento si se pudo tal vez equivocar en la forma a ver chicos me comentan si es que si funcionó listo me comentan que si si están trabajando ok listo así que la cantidad de 17 artículos y el monto total listo ahora por ejemplo listo está muy bien ahora si te preguntan a cuánto asciende el porcentaje qué porcentaje de ventas tienen cómo convierten esto en porcentaje a ver chicos los quiero escuchar a ver o los leo tal vez cómo convierten si quisieras saber por ejemplo el porcentaje a cuánto asciende el monto porcentual porque también la clásica que escucho es a ver a cuánto porcentaje asciende o qué porcentaje de ventas tengo vamos a ir aquí el porcentaje cómo hallamos el porcentaje a ver chicos tengo a 35 conectados 38 ya a ver señores cómo haría ahora vamos viendo cuántos tengo la tingua Alex Ana Claudia ¿cómo haría para llevar el porcentaje? a ver tenemos una respuesta por acá de su compañera monto total entre el monto de la camisa y multiplicado por ciento muy bien eso es para hallar el tema del porcentaje muy bien parece que sí están llevando su curso de Excel con su docente parece que sí están llevando su curso con su docente vamos a averiguar quiénes son los docentes en administración de informática a ver muy bien Carol el monto sería igual al monto de mi camiseta dividido entre mi monto total me va a dar una cantidad del 17% ¿Ven? ahí está lo vuelvo a repetir el monto recuerden que esto no es una función esto ya es una fórmula matemática igual el monto que yo tengo en mis camisetas lo divido entre mi monto que yo tengo total y me va a arrojar directamente el porcentaje si por ahora a ustedes les aparece un 0.17 no hay ningún problema hacen clic y lo convierten en porcentaje aquí porcentaje para que aparezca esto ¿ok? puedo hacer clic y arrastrar que estamos 100% acostumbrados a hacer esto puedo hacer ingeniero esto clic y arrastrar me sale error ¿cómo lo arreglamos? a ver si están atentos a las clases he hecho referencia ahorita he hecho clic y arrastrado porque supuestamente lo que me dice mi inocente es que puedo hacer clic y arrastro pues yo les comentaba en hace como me dio otra vez que no para todos funciona el clic y arrastrar hay que tener una pequeña lógica a ver cuándo arrastra ¿por qué necesitamos fijar el monto? exacto exacto hay que fijar es mi muy bien carol por ejemplo vamos a hacer clic y arrastrar miren me va a salir un error ¿qué pasaría si yo rastreo mi error? por eso es muy importante una auditoría de fórmula hago clic en dip me voy a fórmulas y la rastreo miren con quién se está uniendo me está diciendo que está dividiendo esto con esto y aquí está vacío y obviamente como existe vacío existe un valor ¿qué pasa si yo pongo un monto? recién me comienza a arrojar ¿verdad? por eso es bueno que ustedes rastreen fórmulas buena práctica de Excel señores buena práctica de Excel así que la respuesta que me dan sus compañeros Carol es de que hay que fijar las cenas la fijación significa que no se muevan porque cuando yo hago esto miren cuando yo hago esto es que esto se fija con esto ¿ven? y si yo hago clic se va a mover esto y también se va a mover esto para abajo si yo rastreo esto este con este ¿ven? ya se movió si por ahí no entendieron muy bien de la fijación si yo rastreo esto esto con esto ya se va moviendo se mueve esto y se mueve esto yo quiero que esto se siga moviendo pero este dato no quiero que se quede fijo y eso se llama fijación ¿a quién tengo que fijar? ¿a D4 o a D9? a D9 ¿verdad? que es mi monto total tenemos que fijar D9 ahora sí enter y ahora sí con toda confianza del mundo puedo saber que tengo los porcentajes ¿cómo puedo saber que esto está bien? si yo hago una sumatoria tiene que darme ¿cuánto? el 100% ahí está tiene que darme el 100% quiero saber ¿qué ventas tengo más? ahí está 32% ¿qué ventas tengo menos? el 13% ¿qué ventas listo señores ya hemos hecho nuestro primer reporte esto podemos ya tranquilamente entregarlo como un reporte para mi jefe ahí está jefe todo mi cuadrito que tuvimos ahí está un poco más resumido ahí está porcentualmente ahí está cantidad y ahí está en cantidad de soles todo coincide recuerden que esto se construyó a base de esto ¿ok? se construyó a base de esto se construyó a base de esto a ver señores comentarios ¿cómo van? ¿van entendiendo? ¿ya lo conocían? ¿ya lo sabían esto? listo Nayeli esto es la potencialidad de Excel ¿ok? es algo nuevo muy bien hasta aquí miren cómo estamos partiendo hemos partido de esto de una cantidad bastante enorme de datos y esto que no es enorme porque tengo 17 artículos imagínense la cantidad de información que baja por ejemplo tiendas por demandamiento Ripley tiendas por de guardamiento Saga macro por ejemplo toda la información de ventas muy bien Daniel gracias por recién incorporarte estamos trabajando el tema de reportes ya imagínense la cantidad de información que baja por ejemplo macros en un día y eso hay que interpretarlo para ver por ejemplo para actualizar esto ¿ok? miren ahora aquí es un poco entendible pero todavía podemos hacerlo un poco más entendible si por ejemplo podemos utilizar gráficos que no es dentro del temario del básico pero ya puedo adelantar un poquito porque ya tienen un poco de conocimiento puedo por ejemplo seleccionar mis artículos voy a insertar a un gráfico de barras para un gráfico circular y puedo ya interpretar un poco mejor miren si se dan cuenta ya puedo interpretar un poco mejor mis datos y puedo inclusive sacarle un diseño rápido ahí está ¿ven? puedo ya entregar esto un poco más gráficamente y decirle jefe aquí está su reporte ya graficado porque también hay políticas para crear gráficos no es crear gráficos por crear gráficos hay que saber cuándo creo un gráfico circular cuándo creo un gráfico lineal cuándo creo un gráfico lateral cuándo creo un gráfico de barras cuándo creo un gráfico de dispersión cuándo creo un gráfico actualizable con el rango actualizado aquí ya puedo por ejemplo más o menos interpretar cómo ya voy trabajando miren miren cómo hemos partido de esto es un poco entendible es aceptable ¿verdad? pasar de un reporte a esto y a un reporte a esto ¿verdad? ahí está miren ya con su gráfico ah ok a ver Anaís me comentas ¿dónde doy click para fijar? Anaís en tu consulta no sé si te puedo ceder el micrófono si tienes el micrófono para entender un poco tu consulta si me estás comentando o me escribes en el chat si gustas ¿dónde doy click para fijar que se aprieta F4? ah en la fórmula ¿dónde? me comentas aquí en el tema de porcentajes estábamos trabajando el tema de porcentajes estábamos trabajando el tema de porcentajes de que fijes el monto total que es esto porque cuando hacemos referencia de click y arrastrando se mueve esto que es lo que sí queremos que se mueva y también se mueve esto que es lo que no queremos queremos que este dato quede fijo y dentro del porcentaje estamos si te das cuenta estamos fijando de 9 que es el total no sé si te refieras a te referirás a esto Anaís si no aquí vamos el micrófono y nos explicas cuál es tu duda pero hasta el momento señores ¿alguna duda? hasta aquí sí ya me quedó claro gracias ok lo que lo que te consultaba era tú me dijiste que apretemos F4 pero cuando le apreto F4 ¿dónde es que tengo que poner el cursor? me refiero ¿a qué parte de la letra? ya yo le apreto y me sale captura acá en mi laptop menos tiene la opción de capturar la pantalla tal vez en tu laptop no puede ser F4 sino puede ser como ya hemos comentado la combinación de la tecla FN con F4 voy a abrir mi teclado virtual para que más no se des cuenta FN siempre está con este con FN pero aquí la posición está mal siempre se encuentra al costado de la tecla Windows aquí ve tal vez en tu caso la tecla F4 tal vez hace captura de pantalla porque es la configuración que tiene tu Windows tal vez en tu caso puede ser FN mantiene la tecla FN más F4 y con respecto al cursor que tú me comentas tendría que estar aquí por ejemplo si yo quiero fijar algo por ejemplo si estás así deberías del cursor ponerlo entre en medio entre la letra que es la la columna y la fila aquí en medio ahí tendría que hacer una vez que está ahí presionas F4 presionas F4 y te das cuenta que automáticamente se anexa los signos dólar adelante y adelante de cada uno si no es F4 es FN con F4 ya es depende de tu laptop si no pregúntale hay que buscar en internet tal vez el modelo de tu laptop para ver cuál es la combinación de teclas ok muy amable gracias ok listo entonces quedó resuelta esa consulta me comentan también del gráfico cómo se hizo bueno como les comento el gráfico no es un tema que está aquí pero es muy fácil vamos a hacerlo otra vez Andrea no te preocupes el gráfico se hace de la siguiente forma yo selecciono recuerden que los gráficos se hacen en eje de X y eje de Y un poquito de matemática cuatro cuadrantes en el primer cuadrante podría yo hacer clic sostenido de mis artículos que es lo que quiero que aparezca y la cantidad ok si yo hago esto por ejemplo si yo hago esto clic y hago clic se va desmarcando o sea se va a marcar o se va a este a seleccionar uno por uno en este caso yo puedo por ejemplo hacer clic la tecla control la mantengo presionada y selecciono lo siguiente para que se den cuenta que se sombré los dos pero esto es dable cuando tengo los datos separados cuando tengo camisas por acá y por acá está mi otro eje pero como están juntos como están juntos puedo nomás hacer clic aquí perdón puedo por ejemplo hacer clic aquí y lo selecciono hasta abajo ven me voy a la parte de insertar gráficos puedo seleccionar este gráfico circular que se encuentra aquí clic y le doy en el primero y ahí creé mi gráfico no sé si se quedó claro la duda este Andrea y con respecto al porcentaje así como el gráfico seleccionado puedo así acá en diseño rápido y puedo decirle que aquí quiero porcentajes recuerda que esto se ve en el intermedio en intermedio vemos muchas cosas es intermedio entre intermedio avanzado somos aquí entre intermedio y avanzado en el tema del intermedio vemos muchas cosas y prácticas a ver me comenta Katia puede dar clic en la fórmula de soles en esta ahí está no se preocupen que la clase se está grabando igual el archivo que estoy guardando se lo voy a enviar después terminando todo hasta ahí alguna duda muy adicional listo entonces no hay ninguna consulta hasta el momento ¿verdad? estamos todo bien todo entendible sí sí no se preocupe que la clase de ayer se la va a tener que enviar cuando finalice esta el video sí terminó hoy día hoy día lo grabo bueno hay un momento que se tiene que renderizar lo subo a un canal de YouTube porque si lo envío como archivo pesado así por WhatsApp no va a poder lo subo a mi canal de YouTube y tendría que estar enviando yo el link a ustedes con el grupo por eso es importante que no salgan del grupo sí este con respecto a Daniel listo Daniel entonces hasta el momento no hay ninguna consulta ¿verdad? ya estos últimos gráficos que están aquí ya ustedes los pueden realizar como práctica ya tienen esto y aquí es la misma lógica por ejemplo aquí estoy trabajando con artículos acá ya no aquí voy con clientes acá por ejemplo puedo sacar los clientes que son estos yo no trabajaría con los artículos no con clientes acá por ejemplo trabajaría con departamentos ok estos dos cuadritos quedan ya para este sí no te preocupes este entendemos las limitaciones que a veces podemos tener todos nosotros y listo ya esto queda como para ustedes queda como para ustedes ok entonces si abrimos nuestro Word ya hemos visto no permítanme hemos visto bueno hemos visto sumar puntos hola dígame en la fórmula que tan que tan factible sería seleccionar toda la fila A en vez de coger los valores nada más de por ejemplo de en este caso del 4 al 20 en lo que es la hoja de ejercicio 1 a 4 al 20 seleccionamos toda la fila no sé si me entiende en la fórmula en a ver en cuál fórmula en cuál en cantidad ya en esta en cantidad en cantidad aquí lo que pasa es que de mar encargar a a ver voy a darle un poco más de suma ya me dicen entre artículo y cantidad aquí en cantidad de artículo hemos trabajado con una fórmula que es contar puntos y ¿verdad? claro dice contar puntos y paréntesis ejercicio 1 ya y se seleccionó en este caso a 4 hasta 20 ya tú me comentas por qué por qué no ah ya tú me comentas por qué a 4 a 4 y a 20 y tú lo que quieres es borrar no está bien a 4 y a 20 porque en realidad son los datos en su rango ¿verdad? pero yo lo que me refiero es si es que se podría coger toda la fila o sea qué tan factible sería no seleccionar el rango sino toda la fila ok sí sí sale el mismo resultado o altera en algo me refiero no debería salir el mismo resultado ¿por qué? porque hay tendencia hay tendencia de que tus artículos sigan sigan creciendo hasta abajo aumentando exacto aumentando claro cuando sabes cuando tú conoces tu trabajo y sabes que tu hoja tiene que ir subiendo puedes seleccionar toda la toda la fila que tú me comentas pero otra solución que yo te podría dar que eso lo vemos en el intermedio es darle un nombre a toda tu columna para que cuando ya hagas este tipo de información ya no digas de A4 a A20 sino digas por ejemplo artículos vamos a hacer un ejemplo ya que me comentaste así para que no te quede la duda miren para los que por ahí este por ahí se lo entendieron muy bien el tema de su compañera me comenta de por qué hacer la limitación de la hoja de A4 a A20 por qué hacer limitar limitar esto por qué porque hay tendencia que esta hoja siga creciendo hasta abajo que es lo que siempre hace que esta hoja siga y siga y siga creciendo y cuando siga creciendo tendría que otra vez volver a reusar mi fórmula volver a borrar acá y hacer otra cosa ok eso es lo que me está comentando su compañera y una solución que me dice ella es que mejor por qué no agujer todo o sea toda la columna bueno en algún momento alteraría pero no es lo recomendable lo que se recomienda tal vez es que todo este artículo o bueno todo este cuadro se convierta en una función tabla y aquí a esa función tabla darle un nombre que eso por ejemplo esos temas se ven en el intermedio por ejemplo a todo este segmento por ejemplo voy a hacerlo de una vez lo voy a hacer rápido ojalá me entiendan voy a convertir esto en tabla por ejemplo voy a convertir o no voy a seleccionar esto y voy a decirle que esto se va a llamar artículos 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 ok ya le he dado un nombre por ejemplo ya le he dado un nombre si ustedes se dan cuenta aquí en mi cuadro de nombres si hago clic tengo artículos que me seleccionan todo esto ok y en vez de poner por ejemplo voy a borrar esto puedo poner artículos si se dan cuenta como ya he creado mi fórmula pongo artículos y ya por ejemplo a ver me esconde artículos ya me limito de limitaciones entre donde inicia donde final y le digo que de todos ellos quiero por ejemplo las camisas artículos aquí ¿por qué? porque hay tendencia de que esto siga bajando siga bajando entonces artículos ya no va a ser esto si yo coge lo pongo no sé acá pantalón ah perdón pantalón este artículo bueno aquí tendría que haber sí aquí tendría que haber trabajado con una tabla tendría que unirse acá por ejemplo ok y así todo lo que está abajo en vez de poner una limitación de dónde termina y dónde acaba poner por ejemplo darle un nombre darle un nombre a toda tu columna y todo lo que pertenece a esta columna automáticamente se sé cómo se llama se actualice pero eso sí lo podemos ver directamente en en el intermedio tal vez aquí lo estoy explicando un poco rápido y me olvidé también de convertir este espacio en tabla porque hay tablas ok porque me dicen si te das cuenta artículo es este pero si yo creo algo más debajo de esto no lo va a tomar como referencia vea vea se queda aquí esto tuve que convertirlo en tabla y si te entendí tu pregunta y está muy bien pero la solución es que tú le digas un nombre si te animas a llevar el curso ya ok si de verdad que después de esto más animada estoy si no hay problema si no también tenemos la posibilidad de por ahí tal vez ampliar este curso para un día más ok entonces gracias si ok entonces este ¿alguna otra consulta con respecto? entonces no no verdad ya les comentaba que esto puede quedar para ustedes ok ahora listo entonces ahora aquí por ejemplo estamos viendo estamos viendo consultas y esto es muy importante consultas pero por un solo criterio por camisas por pantalones por medias o por cliente o por departamento ¿qué pasaría? voy a borrar este gráfico ok ¿qué pasaría si si mi gerente o mi jefe se pone un poco más exquisito y me dice ya no quiero la cantidad de artículos quiero la cantidad de artículos y por departamento me me voy a entender tal vez me ¿sabes qué? sácame el reporte de ventas de todas las camisas de todas las camisas que se vendieron en Cusco todas las camisas que se vendieron en el departamento de Cusco a ver quisiera saber cuántas ventas se vendieron en Cusco miren señores ya aquí tengo mi primer criterio y ya tengo otro criterio ya tendría dos criterios ¿qué pasaría si me dicen a ver tú me estás dando un reporte pero individualmente por artículo por cliente por departamento ahora ¿qué pasaría si yo te comento quisiera un reporte de las camisas que se vendieron en Cusco ya tengo dos criterios ¿cómo trabajaríamos ahí? exacto Lucero Fernández tendríamos que trabajar con una contar.si y la variación conjunto la variación conjunto me permite tener como criterios más de uno ¿ok? muy bien Lucero la opción es esta trabajar con una función contar.si punto conjunto ¿ok? que esa es la solución cuando tengo cuando tengo más de dos criterios criterio uno aquí he trabajado con un criterio un criterio un criterio cantidad contar.si cuando tengo más de dos criterios voy a trabajar con la función contar.si punto conjunto el punto conjunto quiere decir que estoy trabajando con más de un criterio ¿ok? entonces aquí mi pregunta era cantidad quiero saber la cantidad de camisas que se vendieron en Cusco ¿ok? no sé si me dejo entender con lo que necesito saber ¿ok? no sé si me dejo entender con lo que necesito hallar en este momento si se quedó claro lo que necesito hallar ahorita mi nuevo requerimiento listo entonces si me comentan entonces aquí tendría que porque como me están comentando hallar la cantidad hallar la cantidad entonces sería un contar pues si me estuvieran diciendo que quiero la cantidad que en soles o o el porcentaje en este caso perdón no este o claro la cantidad que en soles podría ser un sumar puntos y punto conjunto pero como está una cantidad entonces sería un contar puntos y punto conjunto sería un contar puntos y punto conjunto ¿ok? listo aquí me están pidiendo rango de criterio uno voy por acá mejor para trabajarlo acá rango criterio uno entonces camisas de cusco rango criterio uno sería todos los artículos que yo tengo aquí camisas vuelvo a reportes camisas criterio uno punto y coma rango criterio dos me dice cusco cusco que es cusco es departamento pero no si departamento vuelvo a mi matriz todos los departamentos pero de todos ellos punto y coma quiero ¿qué criterio? quiero cusco ahí está cierro mi fórmula y me dice que hay cero bueno aquí si está en porcentaje tengo que cambiarlo cero no hay ninguna camisa que se haya vendido en cusco a ver camisa arequipa camisas lima camisas la libertad camisas lima no no hay ninguna si se dan cuenta pero ¿qué pasaría que yo pongo lima? cambio el departamento mira como ahí aparece como es una variable va cambiando así que no fue lima no fue cusco como finalmente lo hice fue lima ahora me dice que dos camisas si se vendieron en la ciudad de lima dos camisas si se vendieron en la ciudad de lima ok eso fue la fórmula de contar puntos punto conjunto porque tengo y así puedo seguir y seguir metiéndole más criterios y más criterios tal vez me preguntan ¿cuántas camisas se vendieron en la ciudad de lima por el cliente kiosco? kiosco perdón ahí ya tendría otra variable más sería la sumar o bueno la contar punto sí punto punto conjunto ok listo así entre más y más y más criterios tengamos se va anexando y se va dando una información un poco más segmentado más exacta más exacta esa información listo hasta aquí se entendió en el tema de contar puntos y punto conjunto listo ¿qué pasaría si también quiero aparte de hallar la cantidad quiero hallar la cantidad monetaria en soles o sea cuánto es cuánto es el monto cuánto es el monto en soles ok cuánto es el monto en soles por ejemplo así como existe una contar punto sí punto conjunto también existe una sumar punto sí punto conjunto que es otra fórmula que te permite realizar sumas con más de un criterio porque acá también habíamos generado la suma pero con un solo criterio suma con un solo criterio acá vamos con dos camisas igual sumar punto sí punto conjunto tap rango de suma te pide el rango de la suma así que quiero sumar el rango de suma vendría a ser todos mis totales todos mis totales ok todos mis totales punto y coma rango criterio 1 bueno mi rango de criterio 1 que es que voy a trabajar con todos los artículos pero voy a buscar solamente a los que son camisas punto y coma rango criterio 2 vuelvo y todos los departamentos pero de todos ellos solamente quiero saber los que son de los que son de Lima ¿listo? ahí ya me va recuerden como esa es moneda hay que cambiar el formato de moneda me da por ejemplo los montos que asumen ese ese monto entre esos dos criterios camisa y bueno el artículo y el departamento el artículo y el departamento listo chicos ojalá se haya entendido alguna consulta hasta aquí ahí está podríamos estar horas y horas trabajando con él sí hay mucho por aprender ¿listo? ahí está y entonces vamos marcando ya hemos visto el contar punto sí conjunto y también hemos visto el sumar punto sí conjunto ¿ok? también existe el promedio punto sí y el promedio punto sí conjunto que es la misma lógica chicos si es que van a sacar promedios con un criterio promedio punto sí y si es el promedio con varios criterios ese es el promedio punto sí punto entonces como ya conocen el contar y el sumar no es el promedio vamos a decirlo que sí lo conocen porque es la misma lógica ¿ok? es la misma lógica ¿ok? listo entonces vamos a avanzar listo entonces quedó claro entonces podemos jugar a no cambios de acuerdo que esto al finalizar lo voy a terminar tener que pasar para que lo tengan como referencia listo vamos por favor a la hoja ejercicio 2 hoja de ejercicio 2 acá por ejemplo me están este vendría a ser un registro ¿ok? listo voy a hacerlo un poco rápido ¿ok? aquí me están pidiendo los promedios ya saben cómo hacerlo función promedio voy a hacerlo un poco rápido porque ya lo conocen entonces vamos aumentando la velocidad promedio selecciono mis 3 datos selecciono ¿ok? aquí quería llegar ya tengo los promedios de todos mis de todos mis 10 estudiantes si yo deseo puedo por ejemplo dejarlo con 1 o 0 o 2 decimales depende también de la política de del colegio en este caso ¿ok? creo que la mayoría trabaja con un solo decimal entonces dejarlo aquí 13.3 13 14.3 11.7 ¿ok? si hacemos que redonde le quitamos el decimal por ejemplo este 11.7 debería aparecer como 12 ¿ven? 12 creo que en los colegios es así ¿ok? déjalo si alguien trabaja en un colegio me comenta por ahí cómo se trabaja ahí tengo el promedio es que el promedio ya lo hemos desarrollado ya lo conocen pues lo he hecho rápido ya no se explica mucho nos pide el estado nos pide hallar el estado en el estado dice para la columna estado tomar en cuenta que si el promedio es mayor o igual a ver aquí no es a 5 aquí hay que poner que es igual ahora actualmente es a 13 yo estaba poniendo 5 para la columna estado tomar en cuenta que si el promedio es mayor o igual a 13 el alumno estará aprobado caso contrario debería aparecer la palabra repite así que en estado debería aparecer repite o perdón reprobado o aprobado obviamente que yo no lo voy a hacer lo tiene que ser excel utilizando una fórmula ok obviamente que nosotros no lo vamos a tener que realizar lo va a ser excel así que pero esa es la idea aquí en estado va a aparecer reprobado o aprobado según sea la condición y cuál es la condición la condición en este caso es el promedio de notas esto se podría trabajar con una función lógica no está dentro del temario creo que sí creo que sí bueno está función sí y o no no está pero voy a enseñárselos ok eso es intermedio pero para este caso hay que realizar aquí podría por ejemplo trabajar con una función lógica a ver voy a abrir voy a abrir mi pizarra y quiero que me digan si es que se está viendo lo que voy a hacer ahorita porque quiero explicarles un poco ahora vamos a utilizar esta función lógica sí que me permite generar evaluación entre un condicional los que estudian tal vez sistemas o los que son de la rama de tecnología en programación estos se lo van a entender muy bien existe esta función sí que es una condicional que esto por ejemplo en un diagrama de flujo podría representarse como un triángulo acá tengo mi condición en esta función tengo mi condición y esta condición simple tiene dos posibles respuestas por ejemplo una condición podría ser si es que mi meta llega a 500 soles me van a dar una bonificación del 2% o si es que mi nota sobrepasa los 13 entonces voy a estar aprobado caso contrario voy a repetir el curso eso vendría a ser una condición esta condición tiene dos posibles respuestas una respuesta verdadera y por otro extremo una respuesta falsa no sé señores si es que se está viendo lo que estoy escribiendo me avisan por ahí por el chat vaya a estar explicando y no estén viendo ok tengo una condición y esta condición según sea su criterio puede darme una respuesta verdadera o puede también darme una respuesta falsa ok puede darme esas dos opciones por ejemplo si es que mi si es que mi condición es verdadera entonces me va a arrojar una respuesta respuesta 1 ok si es que caso contrario sea falsa me va a dar una respuesta 2 ok recuerden que las respuestas se van a evaluar en base de que en base de la condición y esta condición puede ser por ejemplo esta que está aquí si es que mi nota supera o iguala la cantidad de 13 si es que esto es verdad me arrojas esta respuesta si es falsa me arrojas esta otra respuesta recuerden que en la clase de ayer cuando iniciamos les comenté que vamos a utilizar operadores matemáticos como la suma la resta la multiplicación y vamos a utilizar operadores lógicos como el mayor o el menor que o el igual o el diferente pues aquí estamos utilizando un operador lógico así que para este para este ejemplo vamos a utilizar una función lógica así ok no sé si se logró entender hasta el momento lo que quiero hallar con esto función sí si no pues en el curso de intermedio estamos ahí profundizando más este este tema ok ese tema ok estamos profundizando más este tema y dice entonces ojalá que se haya entendido y vamos a utilizar la función así aquí en estado entonces yo voy a evaluar el estado aquí me va a aparecer reprobado o aprobado según sea la condición entonces voy a utilizar mi fórmula sí que es una función que se encuentra dentro de las categorías de lógicas entonces sí esta función sí esta función sí me ¿cómo se llama? me va a permitir evaluar y tiene tres parámetros de entrada prueba lógica valor sí verdadero y valor sí falsa mi prueba lógica vendría a ser mi condición como yo lo he llamado entonces mi condición va a ser si mi promedio de notas voy a darle un poco más de zoom para que se pueda ver si mi promedio de notas que estoy vinculando a E6 es mayor o igual a 13 esa es mi prueba lógica ok aquí me está diciendo nota para la columna de estado tomar en cuenta que si el promedio es mayor o igual a 13 el alumno debería decir aprobado caso contrario repite ahora ¿qué pasaría si es que esta condición o esta prueba lógica sí es verdadera? aquí ya terminé con mi prueba lógica voy coma voy con mi valor verdadero recuerden que habíamos hecho un gráfico o sea mi condición ¿qué pasaría si mi condición es verdadera? voy con la respuesta verdadera ¿qué pasaría? debería aparecer aprobado recuerden como vamos a poner la palabra aprobado es texto tendría que ir entre comillas dobles va a aparecer la palabra aprobado aprobado ok cierro comillas para decirle el parámetro que aquí inicia y quitar ok listo ahí está mi valor verdadero punto y coma ¿qué pasaría si es que es falso? si es que mi promedio no supera o iguala el parámetro que estoy dando ¿qué pasaría? entonces debería de aparecer reprobado entonces si no es así entonces sería reprobado un momento disculpe reprobado ok ahí está prueba lógica valor valor si verdadero valor si falso mi condición si es que mi condición es verdad debería aparecer la palabra aprobado y si es que mi condición es falsa debería aparecer la palabra cierro y le doy enter y ahí me está y ahí me está comentando que es aprobado ¿por qué? porque si está cumpliendo la condición se dan cuenta que si está cumpliendo ¿ven? puedo hacer referencia si aquí si cae ¿ven? como Excel ya por ejemplo ya me está devolviendo por ejemplo resultados por ejemplo 13 aprobado ¿por qué? porque 13 si es igual o mayor a 13 ¿qué pasaría si quien sacó un 15? sacó un 08 ya suponderado bajó a 11 y aquí ya me cambió automáticamente ya no aguanto hacer las fórmulas ya cambió automáticamente de estado de aprobado a reprobado ¿ven? ¿se dan cuenta? no sé si se está viendo si se está entendiendo ahí está ¿ven? ya hemos obtenido esto listo ¿ven? ahí está ya tengo hemos hallado el promedio que ya lo hemos visto y hemos hallado el tema de el estado ahí está con una condición lógica y ahora sí también puedo sacar mis pequeños reportes cuánto es la nota mínima cuánto es la nota máxima cuál es la nota que más se repite cantidad total de alumnos el total de aprobados y el total de reprobados vamos con este punto a ver vamos a darle un descuento del 10% vamos a ver a quien me diga por el chat ¿con qué fórmula por ejemplo podría hallar la cantidad de aprobados a ver chicos a ver Daniel la función moda Daniel ya que comentaste este punto la función moda no nos ayudaría la función moda sirve sirve para hallar el valor más repetido el valor que más se repite si yo tengo varios montos que se repiten si yo tengo un 15 que se repite varias veces si el que está en un tope la función moda me permite esa función moda es este Daniel la podríamos utilizar para aquí para nota que más smick andrea carol y edder si la función sería entonces voy a anotar sus nombres un momento si en algún momento desean llevar el intermedio ya no pagarían 35 soles pagarían menos andrea smick de quien me diga unos apellidos por favor carol y edder ya no pagarían ese monto ok si se animan a llevar el curso del intermedio me misan para hacer el descuento que les prometí ah Daniel si claro la inquietud que está entonces ya te comenté la función moda sirve para hallar el valor que más se repite como podría ser aquí el valor que más se repite ok entonces para hallar el total de probados obviamente con un contar punto sí porque voy a contar voy a contar el rango ok todo mi rango y con qué criterio bueno quiero todos los los aprobados aprobados voy a contar a todos los aprobados ah perdón no es aprobados es aprobados listo cuatro cuatro aprobados y voy a buscar un contar punto sí todo mi rango y voy a hallar los reprobados reprobados aquí voy a hacerlo así ok porque también podría ser la vinculación reprobado bueno estoy comiendo estoy aumentando la dice reprobados reprobados ahí está seis y si yo hago la sumatoria debería tener una cantidad de mis alumnos ok que es la misma cantidad que aparece aquí si yo selecciono mis alumnos y me voy a la parte inferior de recuentro me dice que tengo diez así que diez y diez coinciden ven ahí está ¿cómo estamos sacando pequeños reportes básicos? pequeños reportes básicos nota mínima max ya lo conocen así que voy a hacerlo más rápido max nota mínima de quién de todas las notas nota máxima perdón 20 ¿cuál es la nota mínima que están sacando mis estudiantes en todos los tres semestres cinco es la nota mínima ¿cuál es la nota que más se repite Daniel? ¿cómo se llama? aquí se intentaría con moda igual moda y quisiera ver ¿cuál es la nota que más sacan los estudiantes? ¿cuál es la que más se repite? la mayoría de mis estudiantes están en una nota que todo el mundo saca un 15 por ejemplo ahí podríamos evaluar por qué ¿verdad? y listo ¿verdad? ahora cantidad de alumnos en total ¿cómo haríamos este punto? en fórmula a ver chicos ¿cómo hallaríamos la cantidad que están de alumnos? muy bien Eber Camacho tendríamos que trabajar con la función contará muy bien Shirley es con la función contará la función contar me cuenta las celdas que tienen por defecto cantidades numéricas y la contará la que tenga cualquier tipo de valor en este caso es un valor de texto muy bien Shirley muy bien Anaís muy bien Eder es contará entonces vamos a hacer igual contará y voy a contar cuántos estudiantes tengo y me va a arrojar que son 10 ¿verdad? listo entonces hemos desarrollado ejercicios 2 ya estamos en un nivel no tan básico también ya estamos subiendo el nivel listo chicos a ver consulta hasta el momento hasta el momento ya hemos terminado todo el libro de funciones 1 estadísticas y matemáticas ya hemos terminado todo el libro de 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 fórmulas funciones 1 estadísticas y matemáticas chicos alguna consulta hasta aquí si desean pueden enviar el link de invitación a sus compañeros o algún amigo que tenga porque vamos a comenzar a hablar de otro tema ahorita voy a tal vez enviarles el el link de invitación por el chat para que si desean pueden compartirlo también en sus redes sociales o algo o a un amigo que sepa que lo van a utilizar ahí les estoy enviando en el chat el link de para que se unan a la sala vamos a comenzar a tocar el tema de funciones voy a ver acá que nos tocaría llevar el tema de funciones 2 funciones de búsqueda y referencia entonces aquí hemos visto listo a ver chicos alguna consulta hasta aquí si ya veo que se están uniendo más personas inviten si desean pueden invitar a sus compañeros recuerden que esto es gratis el conocimiento siempre es gratuito les estoy enviando ahorita el chat en su chat el link de la reunión si desean pueden invitar a alguien ok si desean pueden invitar a alguien entonces vamos a continuar ahorita con el tema siguiente ok entonces no sé si se quedó entendible todo este libro miren como hemos empezado por esto vamos por esto recuerden que esto ya es ejercicio de ustedes y esto ok alguna consulta antes de retirarnos con esta hoja y comenzar con la otra a ver chicos están ahí ya se fueron a ver aquí me comentan de la fórmula de total total de camisas MIM ah ok era esta me comentas a esta ¿verdad que es MIM? listo acá por ejemplo hemos utilizado una función contar.si punto conjunto acá por ejemplo en estos cuadros nosotros habíamos hecho por ejemplo el conteo pero por un solo criterio o sea por camisas por acá vamos a hacer por clientes por acá vamos a hacer por departamento ya se conviene hacer un poco más complicado cuando ya queremos hacer consultas por más de un criterio cuando por ejemplo acá ya tenemos dos tenemos el artículo y tenemos el departamento inclusive también podemos agregarle el cliente también ok tres pero te pongo por dos camisas que es el artículo y el imán que es el departamento acá si vamos a cuando son más de dos criterios de búsqueda vas a usar el sumar o el contar según sea el caso con la función conjunto la función conjunto quiere decir que puedes hacer meter más de un criterio en tu resultado o en tu búsqueda ok aquí por ejemplo hemos creado un contar puntos y conjunto voy a eliminarlo otra vez para volverlo a realizar ah ok entonces sí quedó algo inestable estas dos me comentan listo vamos a volverlos a hacer ok listo entonces aquí por ejemplo es un contar puntos y conjunto aquí lo que se hace es por ejemplo igual contar puntos y punto conjunto ok aquí me pide rango criterio 1 aquí podría ser vamos ahí voy a volver a mi hoja recuerden que siempre trabajar aquí entonces me pide camisas que es artículo selecciono todo el rango del cual deseo coger o tomar como referencia perdón y me pide criterio entonces criterio o aquí podemos escribirlo podemos referenciarlo camisas hacerle un clic y decirle que quiero camisas ok punto y coma y el tema del departamento es Lima entonces me voy a ejercicio 1 y todos los departamentos pero de todos ellos punto y coma quiero el criterio que tendría que ser Lima aquí me faltó una fórmula a ver vamos a ver si estuvo mal a ver vamos a hacer algo creo que me comía algo rango criterio 1 camisas camisas vendrían a ser todos los artículos punto y coma ¿cuál es el criterio? camisas punto y coma rango de criterio 2 Lima Lima es todos los departamentos pero de todos ellos quiero a Lima ahí está a ver cerramos listo ven 2 y así puedo seguir aumentándole y aumentándole más y en el tema de montos para hallar el monto recuerden que la función es sumar punto si punto porque yo tengo más de un criterio en trabajar serían 2 ok aquí si sería en este caso un sumar recuerden que puedes trabajar con más o con un igual es lo mismo igual sumar punto si punto con punto te pide el rango de la suma el rango de la suma me diría será qué es lo que quieres sumar en total qué es lo que quieres sumar es su total ok voy a voy a ejercicio 1 y quiero realizar las sumas de todos los totales de todos los totales ok ese es mi rango de suma entonces punto y coma ¿de qué criterios? entonces de los criterios de artículos pero de todos ellos ¿cuál es el que quiero? me voy a reporte 1 quiero camisas punto y coma ¿cuál es tu segundo rango de criterio? es Lima que viene en los departamentos vuelvo a ejercicio 1 y quiero todos los departamentos rango punto y coma pero ¿de qué criterio? vuelvo entonces ¿quiero de quién? de los que están en Lima y listo cerramos y ahí está es cuestiones un poquito de práctica un poquito de práctica igual ahí con el video después ya se apoyan le ponen pausa o no regresan para que puedan tal vez si es que no te sale es mi que se pueda hasta la vez ahí consultar más adelante con el video referencial o si no igual me puedes escribir recuerden que estoy dejando mis datos ahí en el chat ¿tienen alguna duda? ¿alguna consulta? ¿están trabajando? ¿ya? ¿están haciendo trabajo remoto con mucha empresa? ¿están por ejemplo haciendo un montón de cosas? manden un whatsapp con un correo y yo les puedo responder no hay ningún problema chicos yo les puedo responder siempre me gusta ayudar y las personas que en algún momento han llevado algún curso conmigo en algunos lugares que yo he enseñado sabrán cómo es la metodología que se utiliza esto por ejemplo se hace en uno o dos días en un curso esto lo estamos dictando en abajo en un aula de administración si me tenga ahí que es un docente debería estar preocupado porque eso es lo que se va a trabajar ahí no es retomada las crisis lecturas a ver entonces sí, salió ¿verdad? listo, Carlos entonces ya salió ok ¿alguna otra consulta para comenzar con el otro? un buen error entonces cerramos esto y nos vamos a ok aquí también les voy a dejar nuestra web y también les voy a dejar mis datos cualquier duda pueden llamar consultar listo entonces vamos a ver el siguiente esto sí es un poquito más un poquito más 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 abran por favor a ver chicos vamos a trabajar con la hoja esto lo envié hace poco se llama funciones de búsqueda y referencia ok funciones de búsqueda y referencia me confirman en el chat si es que lo tienen si no se los envío otra vez si es que lo descargaron si no se los se los envío por el chat también me confirman si es que lo tienen los que están trabajando simultáneamente conmigo sino para enviárselos también por el chat de aquí mismo internamente si es que lo tienen esto me imagino que si lo tienen entonces vamos a darle doble click vamos a darle no vamos a emitir este mensaje Daniel esos documentos si los envié el primer día envié un link de google drive donde almacené los archivos de la primera clase y hoy día justamente en la segunda clase me faltó subir uno lo reenvié bueno lo volví a subir en la nube y también lo envié por el grupo pero si por aob no lo tuviesen si por aob no lo tuviesen voy a enviarlos ahorita por aquí por el chat voy a enviarlo ahorita aquí por el chat para que lo lo descarguen si por aob no lo tienen pero si si los envío diariamente por eso estaba el grupito el chat ahí para poder enviar información a ver dónde está cursos virtuales excel del básico virtual funciones estadísticas referencias listo ahí está en el chat también es enviado ok listo entonces aquí sí es un poquito ya aquí ya hay que tomar todos los todos los conocimientos que hemos venido trabajando con 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 excel y va a ser bastante igual les voy a apoyar aquí no hay problema ya a ver ok listo vamos tenemos aquí por ejemplo una data se podría decir que es el registro de 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 una academia de un instituto de una universidad ok tenemos el código del alumno la zona de procedencia el alumno en general la carrera técnica a la cual está escrita el turno que que se encuentra el ciclo la fecha de inicio la fecha de fin del ciclo amor pero ven pues ven ven ok disculpen este trate por favor de apagar sus esos micrófonos ya para no interferir mucho ok tenemos el ciclo la fecha de inicio sus tres notas su promedio general eh bueno este promedio creo que yo si los he dado aquí vacíos si vamos a borrarlo su promedio general eh eso también eh las asistencias los resultados la mensualidad y de una deuda ¿verdad? ahora esta información nosotros debemos de realizar ¿ok? debemos de realizarlo chicos ¿me pueden por favor hacer una levantadita de manito ahí en el en el en el zoom para ver si están atentos porque quisiera explicarles esto que les va a servir mucho ahorita nomás un minutito levanten por favor la manito si se están atendiendo muy bien Anaís a ver chicos levantenme la manito esto es muy importante ahorita y quiero que me entiendan ahorita ahorita justamente antes de comenzar la estructura de todo el libro tengo cuatro que están activos listo José listo muy bien sí yo me estoy de acuerdo que están atentos gracias porque como estoy viendo que no me están respondiendo pensé que estaban dormidos si necesitan hacer una pausa me comentan también listo ok pueden bajar la manito entonces chicos muchas gracias a ver eso es demasiado eso es muy importante chicos cuando nos entregan esto por ejemplo es típico cuando andremos a practicar o a trabajar en una empresa nos entregan esta información y para nosotros esta información es un libro bastante grande donde cuando yo utilizo mis barras de desplazamiento laterales como las horizontales tiendo tiendo a ser a tener pérdida pérdida de información que a mí me parece vital por ejemplo aquí tengo unas cabeceras que son código alumno carga técnica cuando yo hago scroll y voy bajando a veces yo me puedo perder como no conozco muy bien el libro no sé esto de qué podría ser y esto de qué podría ser y esto de qué nota es de qué curso es por ejemplo es este 10 de qué curso es si me dejo entender ¿por qué? porque tendría que volver a subir ah ok este 10 pertenece a marketing vuelvo a bajar este 16 ¿a qué pertenece? pertenece a a plan estratégico tengo que estar eso siempre escroleando y que la información de principalmente que son las cabeceras se me pierda ok no sé si me dejo entender igual también cuando me voy en la parte lateral ok este 10 de plan estratégico que sí logro ver de qué alumno le pertenece voy a ver ¿a qué alumno le pertenece? le pertenece a a Álvaro Alcas Olivares a Olivares ah ok listo entonces estas cuatro faltas ¿a quién le pertenecen? ahora vamos a ver vamos a ver le pertenecen a a Wilmer se dan cuenta que cuando tenemos un libro que se expande tanto porque los libros tienen tendencia a crecer por los costados y a crecer también por abajo se dan cuenta que al momento que hacen eso pierden información criteriosa como las cabeceras también las partes iniciales ok me leo no sé si me estoy dejando entender es lo que quiero llegar ok cuando hago ese scrolleo de ese paneo de arriba para abajo izquierda a derecha lo tengo tendencia a perder cierta información importante ok escribe en el chakra a ver si están entendiendo lo que quiero decirles ok eso es lo que quiero evitar ahorita quiero evitar ok ok listo no hay problema vuelvo a repetir vuelvo a repetir Gloria no hay ningún problema a veces cuando tenemos libros de Excel tenemos libros demasiado grandes como este por ejemplo cuando yo hago un scroll para los costados se me pierde información a cabe si yo vuelvo acá mira tengo cabeceras como código zona alumno carrera técnica turno y cuando yo scrolleo se me pierden los primeros por ejemplo si yo quisiera saber este 14 a quien le pertenece yo tengo que volver a scrollear y con la mirada ver que le pertenece a Wilma ok porque los libros de Excel tienen tendencia a crecer lateralmente y también crecer por abajo por ejemplo si yo me voy hacia abajo tengo las cabeceras aquí si voy hacia abajo se pierde la información por ejemplo este 17 de que es si yo vuelvo a subir y digo ah ok ese 17 no es de notas sino es de asistencia ok a esto quiero llegar no sé si se entendió Gloria que la información no se me pierda ahorita porque los libros tienen tendencia a crecer por ambos extremos ok vamos a hacer algo que se conoce como se conoce como inmovilizar paneles ok que ciertas columnas y filas de mi libro de Excel se queden fijas y cuando yo scrolle o llevo un paneo para los costados esa información quede fija y otra información se comience a mover ok por ejemplo ¿qué es lo que quiero? vamos viendo por favor ¿qué es lo que quiero? quiero que por ejemplo se quede fijo mi cabecera obviamente quiero que la cabecera se quede fijo y también para mi parecer quiero que se quede fijo el código la zona y el alumno porque es muy importante para mí saber a qué notas o de qué carrera estoy refiriendo para ver los alumnos es muy importante para mí así que quiero que me entiendan quiero fijar las cabeceras y quiero fijar las tres primeras cabeceras de horizontal códigos o un año así que si es que me están siguiendo hagan lo siguiente seleccionen por favor hagan un clic sostenido aquí en el nombre de las filas hagan clic y arrastren y sombreen todas las tres filas hasta llegar a la cabecera por favor ahí ok seleccionen estos presionen la tecla control que está al costado o debajo de la tecla shift entre el windows fn y control presionan la tecla control presionenla puesta la cámara manténgalo presionado y con el mouse van haciendo clic en el nombre aquí en abc en el nombre de las columnas clic y van arrastrando y ahí lo sueltan pero siguen manteniendo el control el control pegado ahí se seleccionó la cabecera y se ven las columnas y voy a dar clic aquí donde dice computación para decirle que aquí hay una intersección si se dan cuenta hay una intersección aquí y aquí hago clic en computación listo ahí me quedé ok ahora si si deseo puedo soltar puedo soltar el control y vamos a irnos a la pestaña vista ok vamos a la sección que dice inmovilizar inmovilizar y vamos a la sección que dice inmovilizar paneles inmovilizar paneles hacemos clic listo parece que no pasó nada vamos a probarlo vamos a hacer clic en cualquier parte y ahora si vamos a scrollear miren hacemos un paneo para la izquierda derecha se mueve todo lo resto pero los tres quedan fijos miren ahora si no se me puede perder ni una lungo a ver este 10 aquí me pertenece ok álvaro esta deuda aquí me pertenece ok a win se dan cuenta y si hacemos un paneo para abajo miren como se van quedando las cabeceras se van quedando las cabeceras fijas ok aquí ya hemos disminuido tendencia a errores porque recuerden que la vista es volátil para estar así por acá puede tener un error ahí no sé si se logró entender lo que hemos hecho ahorita ok miren cómo se queda fijo cómo se queda fijo miren ahí está ok esto es muy importante cuando a veces tienen una tendencia de de algún cuadro que se abre para los costados y que crece para abajo y es muy importante que la información quede fijada ok listo a ver coméntenme por favor si que se entendió lo vuelvo a repetir ok sí entonces ok vamos a repetirlo otra vez no hay ningún problema por eso estamos en el curso ahora entonces voy otra vez a volver en cero si quiero como ya la movilicé y como voy a repetir otra vez otra vez voy a movilizar todo ¿cómo la movilizo? igual voy a la pestaña vista y movilizar y ahora voy a poner movilizar pandemias ok y otra vez se va se va a mover vuelvo a repetir los cuadros especialmente de excel tienen tendencia siempre a crecer por los laterales y también en la parte inferior o sea no son datos que son estáticos siempre están en pleno crecimiento los datos siempre están creciendo están creciendo de manera uniforme tal vez tengo las ventas diarias en un día 15 en un día 18 en un día 10 en un día 15 esos datos se van a almacenar 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 tal vez hay un criterio más que tengo que poner se van creciendo ok y cuando tenemos cuadros ya que sobrepasan la pantalla de mi laptop tengo este error para mí es otro error mira tengo la cabecera alumnos código zona alumno esas cabeceras que son los identificadores de cada si yo voy escroleando para abajo miren como se pierden las cabeceras si yo no conozco muy bien el libro este no sé este monto de 18 ¿qué será? una nota porque arriba no tengo referencia de nada pero si yo subo no es de notas es de asistencias ven como se me va perdiendo y también a la parte lateral por ejemplo esta deuda de 2 soles ¿a qué alumno le pertenece? miren y recuerden que ustedes hacen la mirada hacen el seguimiento con la mirada listo este le pertenece a ok a Angie a Kajima a Bab ok lo que quiero es que estos datos estén fijos y estos datos también estén fijos para que solamente esta parte de aquí tenga movilidad ok listo entonces vamos con lo siguiente me van a seleccionar las tres primeras filas ok recuerden cómo seleccionan clic en el signo bueno clic en el nombre de la columna y van arrastrando ABC ok estamos ahí ok estamos ahí quiero las tres columnas ahora presiono con mi tecla lo mantengo presiono mi tecla control la mantengo no es que la presione y listo no sino que presionamos y la mantenemos ahí oprimida y con el mouse vamos a hacer lo siguiente también quiero aquí estoy seleccionando por ejemplo mis cabeceras mis cabeceras ¿verdad? así que también quiero también esto así que selecciono primeramente mis tres columnas y mis tres filas vuelvo aquí selecciono mis tres columnas presiono la tecla control la mantengo presionada y también voy a seleccionar la fila uno dos y tres ok lo mantengo lo sigo manteniendo presionado y voy a darle clic aquí en la palabra computación o sea en la intersección de este y este aquí en computación hacemos clic ahora sí ya puedo soltar ok puedo soltar y quedo así quedo así seleccionado alumno zona y código y todas las cabeceras ahora sí me voy a la pestaña vista inmovilizar inmovilizar paneles parece que no pasó nada vamos a probarlo muevo lateralmente se queda fijo miren y si yo doy el scroll se queda fijo en las cabeceras ¿se dan cuenta? listo ahí está ahí está ¿verdad? no sé si lo pudieron trabajar ahí está ¿ven? las cabeceras estas cabeceras se quedan quietas ya puedo saber que este 10 o este 19 pertenece a administración a su curso de administración listo ¿se dan cuenta? ahí está se queda fijo de la parte superior y también estas 3 líneas en las 3 columnas se queda también fijo ¿ve? ya puede scrollar ¿se dan cuenta? es una buena técnica para poder llevar el control de grandes cantidades de datos dentro de un solo archivo para no perder mucho la visibilidad de algo podemos por ejemplo tenerlo así listo chicos a ver coméntenme si se pudo o si no ya pues vemos la grabación otra vez podemos trabajarla igual sería bueno que ustedes me comenten listo Andrea muchas gracias ok si se pudo muy bien Daniel gracias igual también estoy dejando el video para su próxima revisión ok si se entendió gracias Anaís muy bien señores rimaricuna peña ojalá que estén los 3 hermanos ahí a ver ok eso era solamente un tip para que ustedes puedan trabajar y me gusta hacerlo porque me gusta hacerlo porque si me ayuda a mí a trabajar bastante con el tema de este ahora si vamos a ver que es el que nos está pidiendo aquí es un poquito grande es un poquito grande vamos a hacer hoy día este cuadro y el día de mañana les comento que vamos a hacer una tercera clase hacemos esto ok vamos a terminar de hacer la baja B ok ¿qué nos pide? nos pide promedio bueno ya lo conocemos igual promedio ok promedio selecciono mis 3 datos cierro y ya tengo el promedio ¿verdad? y hacemos clic y arrastramos hacia abajo ok aquí por ejemplo nos está dando un pequeño error grafical aquí por ejemplo nos estamos viendo que en alguno sale con decimales bueno aquí podemos decir que podemos minimizar los decimales podemos minimizar los decimales y dejarlos en uno ok y dejarlos en uno ahí está y hemos hallado el promedio y hemos hallado el promedio de todos ellos ok ahí está listo señores en el tema de resultados igual vamos a utilizar una función lógica como lo habíamos hecho en otro libro anterior vamos a decir si es que el promedio del participante supera o iguala o iguala por ejemplo la cantidad de 13 entonces aprobado caso contrario desaprobado ok chicos vamos a guardar cambios y a ver vamos a ver con qué estamos trabajando estamos trabajando con promovido recuperación inhabilitado ya ok listo también nos falta crear un código aquí nos están dando por ejemplo una 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 configuración todo en mayúscula primeras letras eso lo vimos en la primera clase ayer ok listo chicos a ver como he visto que ya se fue casi la mitad y la idea es que todos lleguen a aprender este punto aquí es un libro bastante bonito este sí es prácticamente el book quiero hacer resúmenes aquí y consultas que es lo último ok este es mi informe de conjuntas sabes que chicos y como ya estamos con las tres horas exactas vamos a dejar por ejemplo o no sé o no sé me consultan pues yo lo quiero dejar para mañana a ver si es que tal vez mañana se unen casi la mayoría para que todos lo puedan ver o lo terminamos hoy día no sé ustedes chicos tienen la palabra me están diciendo por aquí que para el día de mañana si tengo tres integrantes que me están diciendo que para mañana si sería factible exacto mañana si mejor mañana verdad la mayoría me está diciendo que para mañana lo que pasa que estoy estoy viendo estoy viendo chicos que inicialmente tengo 55 conectados y en el transcurso del curso están caiendo bastantes y viendo el chat del grupo me dicen que es por tema de conexión de internet no sé si es que las personas que están conectando compran un modem y lo recargan o no sé porque dicen que se les acabe el internet eso es lo que me dicen que se les acabe el internet yo pienso que compran una recarga o algo así en mi caso que yo tengo una conexión fluya de internet podemos quiero que ustedes 20 que están acá también tienen esa conexión fluya de internet que pagan una línea mensual quiero que ponen recarga o algo así sus compañeros pero listo entonces mañana podemos continuar por ahí les comunes a los compañeros que vamos a continuar mañana y este es el último que vamos a trabajar ok chicos les comento y sería bueno si ustedes desean seguir el curso pueden adquirirlo por 35 soles el tema del curso es un costo bastante accesible si por ejemplo ustedes yo les puedo hacer un descuento a ustedes que son los últimos que se quedaron porque tengo un registro ahorita tal vez un poco menos si es que siguen mañana igual sería bueno que compren el curso si desean pero es opcional pero si me gustaría que se queden en el grupo porque si proben compran o no compran el curso para mí es importante tenerlos ahí porque como les comento van a haber otros cursos nuevos como es el de que les adelanto que es el tema de la margen digital que vamos a lanzar ahorita este y como ahorita en el tema del COVID que la gente no quiere salir y quiere más hacer ventas por internet podemos enseñarles a ustedes a hacer ventas por internet así que les dejo la publicidad si es que desean comprar el curso de 35 soles que es el intermedio tiene una duración de 10 horas como se llama este igual 10 horas es referencial no es que 10 horas y me voy por ejemplo acá el curso gratuito supuestamente era para hoy día pero vamos a extenderlo más tiempo no tenemos yo no tengo ningún problema así en el momento tal vez no se entiende algo en el intermedio y podemos seguir y seguir hasta que ese día pueden comprarlo el pago es privado de depósito o la cuenta bancaria si lo compran me envían depósito la foto del o el e-shop y se registran y se paga el cupo y hay información ya saben cómo se envía y la calidad de la información ok curso de AutoCAD Daniel Ramiro podemos conversarlo por interno tengo una persona que si se encarga de AutoCAD que es el arquitecto Torres que es el encargado de de los planos de la municipalidad que piores en arquitecto Torres podemos conversar por un curso tal vez el monto suba un poquito de 50 soles por 10 horas también es bastante práctico este Daniel me escribes por inbox por el chat para darte más información tal vez solamente lo 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 ordenamos contigo un curso no más para ti no más internamente se te hace con el docente con los temas que tú desees ok Daniel este y no solamente en algunos de Autocad de Project de varios temas que ustedes quieran ok chicos entonces dejamos finalizar por ahí voy a grabar la clase la voy a subir a YouTube y mañana más tarde estoy enviando el link para que lo revisen y en su grupo comenten por favor que sería nos estamos quedando para mañana ok chicos entonces para dejar un poco en evidencia lo que hemos visto el día de hoy vamos por favor si es que pueden si es que pueden este activar sus camaritas para poder enviar la evidencia referencial con los últimos que se quedaron ok en el tema de porque esto si nosotros lo hacemos por el tema de ya para la marketing para ver el tema de las grabaciones voy a hacer un screenshot con todos los que se quedaron aquí al finalizar para poder igual el día de mañana estamos continuando continuando y si si tienen alguna recomendación dentro del chat comuniquen tal vez quieren vamos a extenderlo un poquito más no hay ningún problema podemos ver tabla dinámicas que es lo que entra dentro del curso del Excel intermedio entra tabla dinámica gráfico dinámico dashboard segmentación de datos manipulación de información segmentación por tiempo en varios varios temas y si desean seguirlo no hay ningún problema pero este si voy a enviar igual toda la información con el Excel intermedio en el costo de 35 soles que estamos trabajando ahorita ok listo entonces este cuídense chicos muchas gracias y en breve se estarán llevando toda la información referente para el día de mañana ok listo chicos hasta mañana